¿Qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a esta 23 edición del Congreso Nacional de Vías y Obras de Administración Local, que se celebra bajo la colaboración del Cabildo de Tenerife. Como saben, en el programa la inauguración oficial va a tener lugar a las 10 y media, por problemas de agenda de las autoridades. Por lo tanto, vamos a empezar con esta primera sesión y podremos ver algunas de las presentaciones, que después interrumpiremos para realizar ese acto de inauguración y continuar posteriormente. Esta primera sesión lleva por título Carreteras, Territorio y Turismo. Son tres conceptos que están muy ligados entre sí. La aparición del concepto, el binomio carretera y territorio es recurrente en estos congresos biodeal de administración local. Y, bueno, es indudable que la carretera juega un papel muy importante en la accesibilidad al territorio y es un papel que, si cabe, es aún más importante en el caso del turismo y, en particular, en un territorio como este, en Tenerife, con una importancia enorme del turismo en la economía, en toda la vida de la isla y, bueno, pues con un entorno que no es por caer en el tópico, pero sí que estamos, esta vez, en un marco incomparable. Nos comentaba ayer el director de fomento del Cabildo de Tenerife el elevado ratio de motorización que tiene una isla como esta, tiene muchísimo vehículo privado, la importancia del turismo y son todos conceptos que hacen que la carretera, la red de carreteras tenga que adaptarse al propio territorio y a las necesidades que tienen no solo las personas que viven aquí y que trabajan aquí, sino todos los turistas que vienen a disfrutar de una maravillosa isla como esta y que tienen que disfrutar del entorno del paisaje y, a la vez, hay que regular esa actividad para que tenga el menor impacto ambiental posible. Y, sin más, pues, bueno, vamos a pasar a la primera presentación dentro de esta sesión. La va a realizar Juan José Campos López, es ingeniero de caminos, canales y puertos y funcionario del Cuerpo de Ingenieros del Gobierno de Canarias. También ha desempeñado diversos puestos en el sector privado, también ha sido funcionario de la Generalitat de Cataluña y, bueno, pues, nos va a realizar una presentación muy interesante sobre la adaptación de la infraestructura al cambio climático, que, además, es un concepto que está ahora mismo de plena moda y que creo que tenemos mucho que aprender y que es un marco muy importante, muy interesante para comenzar con esta primera sesión del Biodial. Juan José. El cambio climático consiste en la variación global del clima en la tierra, lo cual produce un impacto o puede producir un impacto enorme en la economía y en la sociedad. Por lo tanto, surge la necesidad de estar preparados ante estos impactos previsibles. Hay dos formas de lucha contra los efectos que produce el cambio climático. En primer lugar, la mitigación de sus causas y, en segundo lugar, la adaptación a sus efectos. Esta charla se va a centrar en la adaptación a sus efectos y, concretamente, a la adaptación a sus efectos focalizado en las infraestructuras y, concretamente, dado que este es el tema del Congreso, en las infraestructuras de carreteras. La charla se va a centrar en un trabajo realizado en el año 2013, titulado Necesidades de adaptación al cambio climático de la red troncal de infraestructuras de transporte en España. Sin embargo, existen algunos antecedentes, como, por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del año 2006, aprobado en el Consejo de Ministros, donde ya se apuntaba la necesidad de considerar el sector del transporte y de la infraestructura del transporte como un sector vulnerable al cambio climático. Posteriormente, en el año 2012, se elaboró un trabajo, la consideración del cambio climático en la evaluación ambiental de planes y programas, aplicación al caso de planes y programas de infraestructuras de transporte, que, básicamente, estaba dirigido a considerar la variedad climática en la toma de decisiones en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Y nos vamos a centrar en este último trabajo, que es el que más ha profundizado en qué causas pueden afectar a las infraestructuras y qué medidas se pueden adoptar para poder adaptarse a estos efectos. Este trabajo ha sido elaborado por el Ministerio de Fomento y por el Ministerio de Cultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la colaboración de diversos organismos, como, por ejemplo, la Agencia Española de Meteorología, la Agencia Europea del Medio Ambiente, el CEDEX y otros. Y también con la colaboración de expertos en temas de carreteras, de ferrocarril, de puertos y de aeropuertos, que son los que son objeto de este trabajo. Lo que vemos aquí es el guión que se ha utilizado para la elaboración del trabajo y que me va a servir para explicar un poco cómo se ha elaborado este citado trabajo. En primer lugar, el primer paso ha sido definir el ámbito en el cual se ha centrado este estudio. El segundo paso fundamental ha sido el estudio de las previsiones de cambio climático, para lo cual se ha tenido que establecer cuáles son las variables climáticas que inciden en las infraestructuras y en qué elementos y a qué elementos de las infraestructuras afecta. El siguiente, ya con toda esta información, es elaborar qué impactos, a partir de qué elementos y de qué variables, qué impactos se van a producir sobre estas infraestructuras, qué tipo de impactos. Y, por último, ya con toda la información, una vez conocido el tipo de impactos, pues a ver qué necesidades de adaptación, presumiblemente, habrá que adoptar ante el cambio climático. Definición del ámbito de estudio, red de transporte y componentes, objeto de análisis. Bueno, en el ámbito de estudio se ha centrado en puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles. Concretamente, se ha centrado en la red troncal, entendida esta como aquella red que tiene marcado carácter estructurador del territorio. En concreto, para carreteras se ha tenido en cuenta la red estatal de carreteras y también aquellas redes de otras titularidades que pertenecen a la red traseuropea de transporte. También se han tenido en cuenta, evidentemente, aquellos componentes vulnerables de las infraestructuras que son vulnerables a las variables climáticas. Y, por último, también se han tenido en cuenta las diferentes etapas por las que pasa una infraestructura, como es planificación, diseño, construcción y explotación. Bien, pasamos a la siguiente etapa, que es ver cuáles son las variables climáticas que inciden en los efectos sobre las infraestructuras. Para lo cual, ¿qué tipo de información se ha tenido en cuenta? En primer lugar, se han tenido en cuenta las variables climáticas que inciden en el diseño y eso se ha estudiado a partir de la normativa y las recomendaciones y la bibliografía que sobre el tema existe. Y, después, en fase de explotación, que es este punto de aquí, en fase de explotación se ha tenido en cuenta la vulnerabilidad de las infraestructuras. ¿Qué quiere decir eso? La vulnerabilidad de las infraestructuras es las infraestructuras que están ya en explotación. Se ha recabado la información de los organismos que, de alguna manera, gestionan o, de alguna manera, tienen algo que ver con la explotación de la carretera y para ver qué tipo de incidencias se producen y de qué magnitud. Con esto, con esta información para el diseño y partiendo, como digo, de la información bibliográfica de normativas y recomendaciones, se han establecido unas tablas donde se han relacionado los componentes de las infraestructuras. En este caso, se ven los componentes de las infraestructuras de carreteras con las variables climáticas que inciden. Entonces, en ellas, en estas tablas, se han relacionado ambos conceptos mediante el tipo de impacto y la categoría del impacto, desde alto, medio, bajo o ninguno. Para la vulnerabilidad de… Bueno, con respecto a estas tablas, quisiera señalar que hay una cosa muy interesante y es que normalmente nosotros, bueno, por lo menos cuando yo estudié la carrera, estamos acostumbrados a analizar los componentes de las infraestructuras de una forma más o menos aislada. Quiero decir, cuando se estudia un componente, ya sea, por ejemplo, los muros o los taludes o los firmes, se estudian los firmes, los taludes o los muros y todas aquellas condicionantes que son necesarios tener en cuenta para su diseño. Sin embargo, aquí, lo que me parece más importante de estas tablas es que se ve de una forma integral todos los componentes relacionados con todas las variables climáticas. Es decir, es una visión integral. Entonces, en cuanto a la vulnerabilidad de la red de infraestructuras, se ha recabado la información, como digo, de los gestores o organismos que de alguna manera tienen que ver con la explotación de las carreteras y entonces, a partir de esta información, se han elaborado unos gráficos más o menos que sintetizan toda esta información. Por ejemplo, en este gráfico que vemos ahora, índice de incidencias anuales registradas en el servicio de Telerruta por cada 100 kilómetros, según el tipo de vía, datos 2010-2012, aquí vemos el tipo de incidencia sintetizado en referencia, por ejemplo, al impacto de la nieve, del hielo, del desprendimiento o de las inundaciones. Aquí podemos ver que el de la nieve es el que parece que tiene más impacto en comparación con los otros. En este ortográfico se ve percepción de las unidades de carreteras acerca de la incidencia actual de diversos factores climáticos sobre las condiciones de circulación. Se han tenido en cuenta todas estas variedades climáticas, hielo, nieve, viento, niebla, sequía, temporales en la costa, crecidas de los ríos, lluvias persistentes y lluvias intensas de poca duración. Entonces, se ve la percepción que tiene la unidad de carretera que se carga de su explotación, desde baja, moderada o muy alta. Bueno, aquí se puede ver que en rojo está muy alta y lo que destaca serían las lluvias intensas, como era de esperar, o la niebla y la nieve. En este gráfico podemos ver la información referente a principales eventos climáticos asociados a actuaciones de reparación y rehabilitación en carreteras, tramificados por importes, desde más de un millón de euros, entre un millón y cien mil euros y menos de cien mil euros. Entonces, vemos lo que se ve aquí en azul, hace referencia siempre a la lluvia. Entonces, lo azul más oscuro es inundación, no, es lluvia intensa de poca duración. Entonces, vemos que en más de un millón de euros, pues la lluvia incide bastante, entre un millón y cien mil, bueno, pues también la lluvia, y después aparece en menos de cien mil euros, pero sí muchas actuaciones, trescientas son las actuaciones, aparece, aparte de la lluvia, aparece también el fenómeno de la nieve. O del viento, del viento, por el color del viento. En este gráfico se puede ver principales componentes de la infraestructura vial, donde se han realizado actuaciones de reparación y rehabilitación por causa de eventos climáticos. También tramificado por importes de más de un millón de euros, entre un millón y cien mil y menos de cien mil. Entonces, vemos también que lo que se ve en marrón y en más o menos en un color rosa, es referente a desmontes y terraplenes. Y vemos aquí la incidencia, efectivamente, como era de suponer, de que estos eventos climáticos, es donde tiene mayor incidencia en los desmontes y terraplenes. En menos de cien mil euros, destaca también las reparaciones de adenaje. Es decir, eso quiere decir que son de poca cuantía, pero son muchas. Bueno, a partir de toda esta información, se le van a unas tablas similares a las anteriores, referidas a lo que es la etapa de explotación. Y con ello se han estado, finalmente, aquellas variables climáticas que inciden en las infraestructuras, para carreteras, para ferrocarriles, para puertos y para aeropuertos. Con esta información ya, el siguiente paso es ver cómo va a evolucionar estas variables climáticas en el futuro. Se han considerado, las proyecciones están consideradas hasta final de este siglo. Este es el… donde estamos ahora. Bien, ¿cómo se han calculado estas proyecciones climáticas? Se han estimado a partir de las proyecciones de cambio climático que se han elaborado a partir de modelos matemáticos y de consideración de escenarios de concentración de gases de efecto invernadero. Se han considerado cuatro niveles de concentración de gases de efecto invernadero desde el más pesimista hasta el más pesimista, intermedio, optimista y de mitigación. En el gráfico este se ven aquí. En este gráfico se ve ahí estos escenarios, en rojo, verde, azul y negro. Este sería el de mitigación. Y estos escenarios están elaborados teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, la evolución de la tecnología y la evolución de la economía, básicamente. Estos gráficos están disponibles en la Agencia Española de Meteorología y están disponibles a nivel de todo el Estado, incluso también a nivel local, a nivel local, regional, de comunidad autónoma y no de todas las variables, de algunas variables. Bien, a partir de ya con toda esta información y conocido cuál será la evolución, conocido cuáles son los elementos de las infraestructuras, conocido cuáles son las variables climáticas y cómo van a evolucionar en el futuro, estos gráficos que hemos visto llegan hasta el año 2100, se ha elaborado qué posibles impactos se pueden producir en las infraestructuras. Bien, en síntesis, para que la consideración de estos impactos sea la labor de identificación se ha hecho de forma eminentemente cualitativa sobre la base del juicio experto, teniendo en cuenta la probabilidad de impacto, el grado en que puede comprometer la seguridad y el servicio para el usuario de la infraestructura y el coste que puede representar la reparación del impacto. Solamente se han tenido en cuenta los impactos negativos. Hay impactos positivos, evidentemente, porque si, por ejemplo, hay descenso de las precipitaciones de nieve, pues eso, evidentemente, tiene un impacto positivo sobre la circulación de la carretera. Bien, a partir de ahí, se han elaborado unos catálogos de impactos para cada infraestructura y, en concreto, para carreteras y también para cada fase, fase de planificación, fase de explotación, fase de diseño y fase de construcción. Estos catálogos están ordenados por componente de la infraestructura, qué tipo de impacto sufre y la categorización de ese impacto, si es alto, medio, bajo. Bien, en síntesis, lo que se deduce es que la incidencia, los impactos en fase de planificación tienen una incidencia limitada comparativamente con la fase de proyecto o la fase de explotación. Los impactos en el análisis de alternativas de emplazamiento de nuevas infraestructuras no afectarán posiblemente y más a aeropuertos o a infraestructuras que estén cercanas a la costa, o sea, al lado de la costa. Después, también, los impactos en fase de planificación pueden afectar también a la demanda de transporte. Sin embargo, pueden afectar a la demanda de transporte porque, claro, si cambia el clima, pues la movilidad puede afectar a la movilidad y a la forma en que se mueve la gente. Entonces, esta afección resulta difícil de predecir. En fase de diseño de carreteras, los impactos esperados son taludes de desmote, como era de esperar, taludes de desmote y terrapleno, un aumento de daños localizados. En drenaje, el impacto será menor porque recientemente ya ha sido aprobada la norma 5.2 y C, que no es o es más contempla caudales mayores de los que contemplaba la vigente. Y, en cuanto a firmes, los impactos esperados son cambios de zonas donde los firmes drenantes sean apropiados y aumento de riesgo de aparición de roderas y fisuras por el incremento de la temperatura. En menor medida, vegetación, puentes y obras de protección, geometría de la carretera, sinalización y defensas. En fase de construcción, básicamente, los impactos se refieren a las condiciones de trabajo. debido a mayor calor y mayor soleamiento, pues, las condiciones de los trabajadores pueden empeorar. Y, después, también, también a los procedimientos constructivos como puede ser el curado del hormigón. En fase de explotación de carreteras, los componentes afectados, en mayor medida, serán las obras de tierra y el drenaje y, en menor medida, puentes y muros. Evidentemente, el drenaje sí porque está hecho con la norma antigua. Y, con toda esta información, ya llegamos a la última etapa, la estimación de qué necesidades de adaptación se requieren para las infraestructuras. En este sentido, con carácter general, las conclusiones con carácter general serían las siguientes. Llevar un registro de incidentes producidos por el clima. Identificar y caracterizar los treos vulnerables a partir de la explotación de estos registros para infraestructuras lineales. O sea, ver qué tramos son los que se ven afectados y qué tipo de impacto es el que sufre en base a esos registros que tenemos. Evaluar la idoneidad de los planes de contingencias y los procedimientos de actuación ante emergencias climáticas al objeto de proceder, si fuera necesario, a su adecuación. Considerar el cambio climático al aplicar criterios bioclimáticos en el diseño de nuevos edificios. Esto se refiere a edificios técnicos de explotación de carreteras, por ejemplo. Investigar y desarrollar nuevos materiales y componentes que puedan ser empleados bajo condiciones climáticas más severas. Promover innovación tecnológica de adaptación a procesos constructivos al cambio climático. Después, en materia de carreteras, revisar la normativa y recomendaciones de diseño de las obras de tierra con objeto de reducir la vulnerabilidad de los taludes en desmontes y terraplanes frente a fenómenos combinados de sequía y precipitaciones más intensas y a avenidas extraordinarias más severas. No descuidar aquellas tareas de vigilancia y mantenimiento preventivo que permiten garantizar unas condiciones adecuadas de viabilidad y seguridad vial y preservar la integridad de determinados componentes de la carretera frente a fenómenos climáticos adversos. Mejorar los sistemas de alerta meteorológica empleados por el gestor de la carretera. A medio plazo, valorar la oportunidad de revisar las normas 6.1 y 6.3 y 6 con objeto de adaptar el diseño de las secciones de rehabilitación de los firmes bituminosos al aumento de las temperaturas máximas y al descenso de la precipitación media previstos. Revisar las recomendaciones actuales para el proyecto y la realización de plantaciones y catálogos de especies vegetales. Recomendación final. Necesidades de mejorar la disponibilidad de previsiones de cambio climático en España. En concreto, esto quiere decir reducir progresivamente las incertidumbres. Actualmente, mejorar esas predicciones. Acercar la interpretación de las variables que proporcionan los modelos climáticos a los parámetros con los que está familiarizado gestor la infraestructura. Esto quiere decir, por ejemplo, que para nosotros para el diseño se puede tener en cuenta por ejemplo los caudales, se puede manejar los niveles freáticos, pues traducir todas esas variables climáticas a estas variables que emplea el diseño que planifica a la hora de diseñar. Incorporar en los modelos predictivos algunas variables que puedan ser particularmente relevantes para el transporte como el régimen de vientos o la niebla y otorgar una atención especial a fenómenos extremos. Y, por último, hacer un esfuerzo para proporcionar predicciones a escala más local. Por último, la conclusión final es el reto mayor a corto plazo para tratar la red troncal española de transporte al cambio climático va a ser la base de concienciación entre los responsables de dicha red para dar cabida al cambio climático como condicionante adicional en su diseño y operación y para reforzar algunas de las prácticas actuales de gestión de la infraestructura frente al clima. Y esto es la presentación. Estupendo. Pues muchas gracias, Juan José. Muy interesante. Creo que nos da tiempo a hacer alguna pregunta. No sé si alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta. Bueno, pues voy a aprovechar yo que tengo el micrófono. Si quería preguntarte, Juan José, me parece un estudio muy interesante y creo que es necesario en el contexto actual. Sin embargo, me preguntaba si ha dado lugar este estudio a que se haya puesto en marcha o se haya elaborado un plan de acción que tenga un programa, un calendario, un presupuesto para poner en marcha medidas de adaptación de las infraestructuras al cambio climático. de momento es algo un estudio que nos sirve como marco para lo que deberíamos llegar en el futuro pero sin que se haya concretado. bien, bueno, este estudio lo que pretende sobre todo es, primero, crear la inquietud y, segundo, concienciar y, evidentemente, tendrá su continuidad. Pero sí crear la inquietud y crear el debate. Estos impactos que se ven están focalizados en infraestructuras de una cierta importancia. Este estudio se puede hacer más local, más, evidentemente, lo que pueda ocurrir aquí en Canarias, pues, quizá difiera de lo que pasa en la península. Lo que pasa en Holanda o lo que pasa o lo que pasa en el norte de Europa es diferente de lo que pasa en España. Sus preocupaciones frente a este problema son diferentes. Entonces, lo que pretende, primeramente, es eso, crear esta inquietud. Esto seguirá y la previsión es que el siguiente paso sea, para esta red troncal, identificar aquellos tramos que, en caso de un tema de carreteras, aquellos tramos que se ven más afectados y por qué se ven afectados y esta es la previsión actualmente. Muy bien, pues, muchas gracias. Damos paso al siguiente ponente, que es Ángel San Pedro Rodríguez, que nos va a hablar sobre las implicaciones de la Cumbre de París sobre cambio climático en la ingeniería de carreteras. Y, bueno, Ángel es ingeniero de caminos, canales y puertos, es director de ingeniería civil y caminos en la escuela de la Universidad de Alfonso X Sabio. Bueno, él tiene una larga trayectoria de consultor especializado en infraestructuras de transporte, aparte de profesor de diversas asignaturas y también de líder de la escuela de caminos por allí. Voy a hablar, alres, pues del pasado, del presente y del futuro. Del pasado, porque quienes me conocen saben que llevo ya mucho tiempo dedicado a todos estos temas de cambio climático. Cuando Kioto era solo un sitio exótico de Japón, quienes hablan ya estaba metido en las reuniones que daban lugar a estos otros acuerdos de los que ya estamos hablando. Y les voy a hablar del protocolo de Kioto, que, como bien saben, ya finalizó en el año 2012. Les voy a hablar del post-Kioto, que es el periodo en el que nos encontramos ahora y, por supuesto, pues como da título a mi comunicación, les voy a hablar de lo que se ha alcanzado y lo que puede tener repercusión sobre el sector de la ingeniería de carreteras en el acuerdo de la cumbre de cambio climático en París, pero que no va a tener vigencia, no va a empezar a ser vigente hasta el año 2020. Por eso les decía ya a ustedes que les voy a hablar un poco, digamos, del futuro. Y a partir de ahí, pues lo que voy a tratar es de plasmarles las implicaciones que debe tener esto en nuestro campo, en el de la ingeniería de carreteras, sobre todo desde el punto de vista de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, puesto que desde el punto de vista de la adaptación, Juan José ya nos lo ha contado perfectamente bien y con mucho detalle y puede ser extrapolable a cualquier ámbito en el que nos encontrásemos trabajando, considerando todo lo que sería la adaptación de las infraestructuras de este tipo al cambio climático. A partir de ahí, lo que les voy a proponer, les voy a contar, pues son una serie de soluciones particulares que van muy en la línea de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, muchas de las cuales ya conocemos y otras de las cuales están pendientes de desarrollo, pero no nos costaría mucho alcanzar el desarrollo total de esas técnicas para poder reducir realmente y de forma eficaz las emisiones dentro de nuestro sector. Bueno, como les decía a ustedes, aquí hablamos de pasado, aunque es verdad que en esta sociedad pecamos un poquito, sobre todo últimamente, de adanismo, parece que todo es nuevo, todo empieza ahora, no es cierto, el acuerdo, la cumbre de París no es más que una continuación de toda una serie de acuerdos que ha habido ya anteriores sobre el cambio climático y digamos que es una prolongación, un desarrollo más de lo que ya se acordó en su día con el protocolo de Kioto, que repito, desde el año 2012 es ya algo pasado y hoy en día nos encontramos en lo que hemos llamado el post-Kioto y ese periodo de post-Kioto que va del 2013 al 2020 pues está regido a nivel europeo, que es lo que nos afecta a nosotros directamente en estas temáticas, dentro de lo que es el paquete de energía y cambio climático 2013-2020. Lo que se establece a nivel europeo pues es esa estrategia que se llamó ya desde el principio 20-20-20, cuyo objetivo era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, aumentar la eficiencia energética en otro 20% y tratar de generar al menos el 20% de la energía que consumimos mediante fuentes de energía renovables. Como objetivo particular para España lo que se plantea es que reduzcamos en un 10% las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de los sectores difusos. No nos olvidemos que el transporte por carretera está dentro de esos sectores difusos. Luego, es un ámbito, una magnitud de referencia muy interesante para tenerla en cuenta en nuestros procesos y actividades. Y luego, a largo plazo, siempre se han venido también estableciendo unas estrategias sobre reducciones de emisiones, sobre mitigación, en el que el caso a nivel europeo pues la verdad es que uno ahí ya sí que deja de creer en ello, porque según vea unas fuentes, unos documentos, unas estrategias, pues se habla de reducir nuestras emisiones de carbono, a veces un 50%, a veces un 60%, a veces un 70%, incluso hasta el 90%. A mí me enseñaron desde muy jovencito que los objetivos deben ser alcanzables y en el momento en que tú planteas objetivos que no son alcanzables pues dejan de ser creíbles, dejan de perder cualquier coherencia, cualquier base. La realidad es que se están incumpliendo muchos de los objetivos que se han planteado e incluso, desgraciadamente, parte de los objetivos de reducciones de emisiones que sí se están cumpliendo por parte de algunos sectores industriales han sido provocados por la crisis económica. No ha habido ningún otro factor que comentar, con lo cual, pues repito, en ese aspecto creo que tenemos que pegarnos un tirón de orejas todos porque la verdad es que estamos suspendiendo, permítanme que saque aquí un poco mi vena de profesor, estamos suspendiendo los objetivos que nos llevamos marcados ya, repito, desde que se firmó el protocolo de Kioto, estamos incumpliendo lo que nos hemos marcado luego con el periodo posterior que llamamos pos-Kioto e incluso, como los voy a comentar ahora, ya estamos incumpliendo los acuerdos alcanzados en el Acuerdo de París, o sea que vamos mal. Bueno, lo que está claro es que desde que tenemos claro que el cambio climático es un problema y hay que actuar, pues tenemos que tener claro que en cualquier sector, en cualquier actividad como es la nuestra, tenemos que enfocar, tenemos que seguir, tenemos que llevar a rajatabla esas dos estrategias que ya todo el mundo conocemos, que son, por un lado, la mitigación o reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por supuesto, la adaptación de nuestras infraestructuras a ese cambio climático que se está produciendo y, repito, nos ha hablado Juan José muy bien de ello, con lo cual no voy a incidir yo más en ese tema, sino que me voy a centrar yo más en el primer aspecto, en el aspecto de la mitigación, de la reducción de esas emisiones. De tal forma que la consideración del cambio climático como problema ambiental, económico, social, etcétera, lo que nos impone son unos nuevos costes sobre nuestra actividad, que son las emisiones de gases de efecto invernadero y eso, a día de hoy, aunque sabemos, tenemos, como ya les voy a mostrar, herramientas, metodologías, etcétera, para evaluarlo y aplicarlo y reducir nuestras emisiones, repito, a día de hoy no lo estamos haciendo de forma sistemática. A mí me gustaría ver esto en los proyectos, ver esto en los planes de conservación, ver metida una evaluación de gases de efecto invernadero, repito, en cualquier fase dentro del ámbito de la ingeniería de carreteras, pero que, repito, desgraciadamente no está siendo así, no somos los únicos que incumplimos, mal de muchos, ya sabemos el consuelo que es, pero la realidad, repito, es que nos tenemos que dar un tirón de orejas todos porque no lo estamos haciendo. De tal forma que lo que tenemos es que evaluar en las fases de proyecto y construcción, incluso en planificación, mucho antes, de acuerdo, todas esas emisiones y tenemos que tratar de mejorar y optimizar nuestros procesos usando lo que se llaman las mejores técnicas disponibles, las hay, yo les voy a contar ahora una serie de ejemplos, pero habría muchísimos más, esas mejores técnicas disponibles, MTDs o VAT por sus siglas en inglés, en lo que consiste es en aplicar, en realizar nuestros procesos de una forma más eficiente reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero y, por supuesto, empleando materiales que también vayan en esa línea de reducción de gases. Y, por supuesto, en la posterior fase, en la importante, en la fase de explotación, realizar una conservación que también reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y lo que es más importante en el caso de la ingeniería de carreteras que es luego el transporte que se desarrolla por la carretera que es el factor importante que genera la mayor cantidad de emisiones y, además, no nos olvidemos que el transporte es un sector que preocupa mucho desde el punto de vista del cambio climático porque es en el que más han crecido sus emisiones y en el que a día de hoy no hay forma de lograr contenerlas y no digo ya de reducirlas, pues está claro que en la fase de explotación y uso es muy importante gestionar bien nuestras carreteras para reducir esas emisiones. Bueno, ¿qué se ha acordado en París? Pues, para resumirse en un poquito más Kioto, uso una infografía de la agencia F, la he puesto así a posta para que ustedes no la vean, me esforcen un poquito la vista, pero ahora se la voy mostrando un poquillo más despacio, seguirán sin verla, les pido disculpas, pero tampoco quiero que nos paremos aquí porque, repito, el tiempo apremia y no es el objetivo, pero se lo resumo. El objetivo que se ha marcado en París a finales del año pasado ha sido el de tratar de no rebasar en 1,5 grados el incremento de temperaturas sobre la época preindustrial. Ya les decía yo a ustedes que empezamos suspendiendo porque en este mes de febrero, ayer salía publicado en prensa, ya se ha incumplido. Los registros nos indican que en el mes de febrero hemos ya rebasado en 1,55 grados. Esto es lo de ¡uy! ¿por qué poquito? Pero dense ustedes cuenta que todavía no empieza, ni siquiera se ha terminado de firmar el acuerdo de París y ya se han incumplido los objetivos de partida, con lo cual, pues está claro que tenemos mucho por hacer. Mediante un acuerdo vinculante, se ha anunciado como que es la primera vez que hay un acuerdo de la ONU legalmente vinculante, no es cierto, como decía antes caemos un poquito en el adanismo. El protocolo de Kioto ya era un acuerdo vinculante, otra cosa es que luego no se haya cumplido por casi nadie, pero repito que era ya un acuerdo vinculante y en lo que se habla pues es de reducir más las emisiones de gases de efecto invernadero. Se plantea una revisión cada cinco años de que se junten en los países, vea que se vea qué se ha hecho, qué se ha alcanzado, no se espere hasta el final para ver todo lo que se ha incumplido como ha pasado hasta ahora. No se establecen sanciones, lo cual a mí me parece ya preocupante porque todos sabemos que desgraciadamente las sanciones tienen un papel muy efectivo, estamos en el ámbito de la ingeniería de carreteras, yo no soy un experto aquí en seguridad vial pero todos los que sabéis aquí un montón de seguridad vial sabéis que las sanciones son gran parte de las medidas que han ayudado a reducir la siniestralidad en nuestras carreteras. Bueno, pues aquí en el caso del Acuerdo de París se han quitado las sanciones que previamente en otros acuerdos anteriores sí las había. ¿Y dónde se plantea? Pues bueno, se han planteado toda una serie de medidas sobre financiación y demás, el caso es que como les decía a ustedes pues esto se va a terminar de ratificar, de firmar de forma bonita durante el próximo mes de abril para que entre en vigor en el año 2020 y al igual que se hizo con Kioto todavía está ahora la fase de negociación dura porque como pueden ver ustedes en el décimo punto espero que lo vean bien esto debe ser firmado debe ser ratificado por al menos 55 partes que sumen el 55% de las emisiones globales es decir exactamente igual que pasó con Kioto y quienes vivieron aquello recordarán pues que aquello tuvo sus tiras ya flojas etcétera y al final el resultado final pues no fue exactamente igual al del inicio. En resumen ¿en qué se traduce o en qué nos va a implicar el Acuerdo de París a la ingeniería de carreteras? Pues como cualquier otro sector lo que tenemos que tener claro es que tenemos que ir y lo más rápido posible a una economía baja en carbono eso tenemos que tenerlo repito asumido todos desde el punto de vista de la reducción o mitigación desde el punto de vista de la absorción y captura de CO2 y desde el punto de vista de la compensación de emisiones. Todos tenemos que tener claro que tenemos que ir hacia unas infraestructuras verdes en las conclusiones les terminaré de concluir qué es esto de infraestructuras verdes pero está claro que las emisiones de gases de efecto invernadero son un factor clave para poder considerar una infraestructura como infraestructura verde aquí en la casa en la Asociación Española de la Carretera se lleva mucho tiempo trabajando en esa línea y se han hecho ya muchas cosas. Un aspecto que introduce el protocolo de Quioto el acuerdo de París perdón y que yo creo que introduce una mejora sobre lo anterior es que ya se habla realmente de una financiación climática de tal forma que todos esos sistemas de fondos de carbón y demás que hasta ahora había en mi opinión de una forma poco sistematizada se van a establecer ya de una forma más regular de tal forma que los países desarrollados ayuden a los países en vías de desarrollo a reducir las emisiones y a su vez los sectores que tienen más fácil la reducción de emisiones ayuden a los sectores que lo tienen más difícil. También se ha hecho mucha incidencia en las ciudades no nos olvidemos que en las grandes ciudades se generan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero luego aquí en todo el diseño urbano más sostenible el concepto de smart city y demás cobra todavía cada vez mayor importancia por supuesto se incide mucho en la eficiencia energética donde también el transporte por carretera tiene mucho que decir y el sector del transporte en general repito sigue siendo la preocupación principal de todos los acuerdos alcanzados sobre cambio climático porque como decía ustedes antes es el sector en el que más están creciendo las emisiones por lo tanto nos tenemos que preocupar vuelvo a repetir perdónenme por ser tan pesado desde el punto de vista de la mitigación de diseñar construir y explotar nuestras carreteras los servicios anexos y por supuesto el transporte que se desarrolle por ellas bajos en carbono desde el punto de vista de la adaptación repito no les voy a contar nada más de lo que Juan José nos ha contado mucho mejor obviamente cuando hablamos de ingeniería de carreteras hablamos de transporte por carreteras y aquí si realmente queremos reducir de forma efectiva las emisiones pues se deben integrar todos los elementos de tal forma que la infraestructura debe estar adaptada a los vehículos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero ya se está hablando de carriles de recarga para coches eléctricos etcétera etcétera los vehículos deben también ir en la línea de reducción de emisiones y por supuesto el usuario al fin y al cabo y esto también se lleva demostrando durante estos años desde que se empezó a aplicar el protocolo de Kioto la conducción las pautas los modos de vida y de transporte del usuario pues está claro que son los que inciden y mucho sobre las emisiones finales de gases de efecto invernadero de tal forma que en España lo que tenemos que seguir o las pautas que tenemos que seguir nos las marca nos las indica la estrategia española contra el cambio climático algo desactualizada se encuentra actualmente en fase de actualización pero la verdad es que no termina de ver la luz el documento final pero donde se nos marca claramente una serie de metodologías y estrategias que son en las que tenemos que basarnos de tal forma que hay y en eso el acuerdo de París sigue incidiendo todavía más un comercio de derechos de emisión un mercado de CO2 al que las infraestructuras las actividades excedentarias pueden acudir a comprar derechos de emisión y quienes puedan reducirlo quienes les sobren derechos de emisión puedan acudir a venderlos para tratar de que la eficiencia también económica se plasme o vaya de la mano de la eficiencia ambiental la participación en mecanismos de desarrollo limpio y en fondos de carbono esto sería un tema muy interesante a plantear cuando se construya o se plantee cualquier infraestructura de transporte poder compensar parte de esas emisiones realizando acciones de mejora o de eficiencia en otros países en otros sectores etcétera etcétera esto repito el acuerdo de París también sigue potenciándolo por supuesto todo el ámbito de sumideros y captura de carbono dentro de muchas actuaciones en carreteras puede plantearse también este efecto que es positivo y yo aquí sí que quiero ser un poco más optimista de lo que nos mostraba Juan José en el sentido de que no hay que hablar solo de impactos negativos también hay que considerar impactos positivos que compensen muchas veces esas emisiones dentro del sector del transporte hay que plantear por supuesto la eficiencia en todo momento la eficiencia energética en la propia carretera en el transporte por carretera que se desarrolle en ella también se incide mucho en la estrategia española contra el cambio climático como decíamos antes en las ciudades se generan la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero sobre lo importante que es la ordenación del territorio una ordenación del territorio que permita reducir las emisiones y aquí el ámbito viario también tiene mucho que decir porque si hay algo que vertebra y ayuda a ordenar el territorio es una infraestructura como es el caso de la carretera y por supuesto otro campo otro problema ambiental que tiene nuestra sociedad importantísima ligada también con el tema de los gases de efecto invernadero los problemas es el de los residuos pues estamos hablando señoras y señores de una infraestructura que es capaz de valorizar muchísimos residuos no solo los que nosotros generamos sino los que genera cualquier actividad humana o industrial anexa ejemplos los tenemos técnicas las tenemos estamos hartos de repetirlas muchos de los que estamos aquí y todo eso va repito también en línea o a favor de las estrategias contra el cambio climático hay que tenerlo en cuenta tenemos herramientas para evaluar estas emisiones es decir se nos acabaron las excusas existen la huella de carbono quien no conoce o ha oído hablar de la huella de carbono basada en metodología de análisis de ciclo de vida hoy en día entre las herramientas que tenemos y las bases de datos que tenemos repito en cualquier proyecto de carreteras en cualquier proyecto de explotación podemos evaluar y cuantificar perfectamente las emisiones de gases de efecto invernadero y lo que es más importante la reducción que podemos que podemos incorporar adoptando alguna medida sobre las convencionales que estuviéramos adoptando hasta ese momento quien les habla pues está harto de trabajar en eso por ejemplo sobre materiales para firmes de carreteras dentro del proyecto Fénix lo que hicimos fue desarrollar una metodología específica para determinar la huella de carbono en este caso de una mezcla bituminosa en caliente tipo y muy concreta dividiendo en sus sistemas y considerando hasta la huella de carbono que imponía pues por contarles detalles anecdóticos las furgonetas del personal de obra o sea que digamos que está computado todo cada gramo cada miligramo de CO2 equivalente repito tenemos herramientas más que de sobra en esta misma casa en la Asociación Española de la Carretera conjuntamente con el Ministerio de Fomento también se desarrolló hace unos años un proyecto de investigación en el que jugábamos y éramos capaces de evaluar sobre distintos tipos de carreteras las emisiones de todos los gases ojo no nos olvidemos que aparte de los gases de efecto invernadero el transporte por carretera genera muchos otros gases que también son problemáticos pues también tenemos herramientas para poder evaluar como ven ustedes ahí en la fase de construcción por ejemplo de una autopista el incremento de emisiones de gases que podría suponer distintas soluciones de adecuación mejora variación de esa autopista pero lo que era más importante era evaluarlas por supuesto luego ya en la fase de explotación por el tráfico que esa autopista iba a soportar y pueden ver ustedes ahí en las dos filas inferiores las reducciones de emisiones de CO2 tan importantes del orden de casi el 30 y casi el 25% que podían imponer implantar dentro de esa autopista sistemas de señalización dinámica para mejorar la gestión del tráfico restricciones al tráfico en determinadas horas o en determinadas zonas etcétera en desarrollo final pues una serie de mejores técnicas disponibles que podemos aplicar desde mañana mismo y que también suponen un ahorro de emisiones muy importantes por ejemplo todo lo que signifique reducir temperatura reducir energía en cualquier proceso en cualquier material pues obviamente va en favor de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ahí tienen ustedes simplemente pues una tabla de resultados de lo que supone sobre una mezcla bituminosa en caliente por ejemplo poder emplear mezclas bituminosas templadas con emulsión en que se alcanza una reducción del 17% de las emisiones de CO2 equivalente o yendo a una mezcla en frío cuando pueda ser técnicamente todos los que estamos aquí sabemos que no siempre va a ser posible pero en algunas ocasiones sí pues yendo a una mezcla en frío estamos hablando de una reducción de más del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre todo el tema del reciclado que hemos comentado antes pues también les muestro otros datos pero estamos hartos y no nos cansaremos nunca de poder emplear de poder valorizar en nuestras carreteras todo tipo de desechos y subproductos a mí me encanta llamarlos residuos lo que pasa es que esto ahora no está de moda y parece que es una palabra un poquillo más cutre pero repito a mí me encanta llamarlos así desechos y subproductos vamos a seguir con la terminología habitual pues como pueden ver ustedes ahí simplemente con reutilizar en la fabricación de una mezcla bituminosa parte del material fresado de la mezcla anterior envejecida lo que llamamos el RAP pues pueden ver ustedes que con un porcentaje de los habituales que pueden ser del 20% el ahorro de la huella de carbono es del 6,7% y si nos fuésemos ya a una elevada tasa de reciclado que en algunos casos se podría emplear hay muchas experiencias en el mundo de ello pues se iría ya a un ahorro de la huella de carbono del 13,5% muchas más mejores técnicas disponibles que podemos aplicar en la carretera todo lo que suponga poder emplear energías renovables todo lo que suponga absorber compensar emisiones etcétera maquinaria híbrida para la construcción carreteras con paneles solares es decir hay muchísimas soluciones actualmente en fase de desarrollo que podemos aplicar y que obviamente van a contribuir a mejorar nuestro sector desde el punto de vista del cambio climático se nos dice frecuentemente que nuestra red de carreteras ya está construida ya está perfecta que lo más que tenemos que hacer es retocar ampliar un poquito reformar algún film y demás no es cierto aparte de que todo eso es muy necesario nos ha hablado Juan José de que el cambio climático va a introducir nuevas demandas en el transporte que nos va a obligar a rediseñar nuestra red de carreteras y cualquier mejora que hagamos en las carreteras existentes que tenemos muchas por hacer también implica que posteriormente el tráfico que circule por ellas reduzca mucho sus emisiones este es un estudio que se hizo en la Asociación Europea en la Federación Europea de Carreteras hace muchísimos años cuando empezaba Kioto y sobre una carretera convencional con una baja intensidad de tráfico el hecho de construir esas variantes de población mejorar trazados y demás suponía una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero del tráfico circulante por ellas del 11% si esa carretera ya tenía una intensidad de tráfico mucho mayor y se podía ya plantear aparte de esas variantes incluso duplicación de calzada la reducción de emisiones podía ser del 26% y conforme fuese incrementándose la importancia y el tráfico de esa carretera pues como pueden ver ustedes ahí alcanzar reducciones de casi el 40% en emisiones de gases de efecto invernadero fíjense ustedes los objetivos de reducción que planteábamos al principio de Kioto lo fácil entre comillas que puede ser todavía o el margen que tenemos en nuestro sector desde el punto de vista del transporte por carretera el margen que tenemos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en nuestras carreteras luego vuelvo a repetir lo que les decía hace un minuto no es cierto desde mi punto de vista que nuestra red de carreteras esté ya terminada y solo haya que hacer operaciones de retoque y aleño bueno pues para concluir y ajustarnos al tiempo qué es lo que nos impone Kioto qué es lo que nos impone el post Kioto qué es lo que nos va a imponer París pues ir claramente a un transporte por carretera bajo en carbono tenemos que tenerlo muy claro y tenemos que empezar a meternoslo todo en nuestras estrategias en nuestro quehacer en nuestros proyectos en nuestra explotación y demás tenemos que tener muy claras las estrategias tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático no me voy a poner negativo las carreteras sostenibles y responsables son posibles de hecho existen y estoy seguro que no nos tendríamos que ir muy lejos para ver algún ejemplo de ella en las islas se han hecho cosas muy importantes muy interesantes desde el punto de vista ambiental por supuesto pero lo que está claro es que tenemos que mejorar nuestras carreteras porque mejores carreteras contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del tráfico que circula por ellas y eso sí aquí tenemos otro aliciente más para innovar aunque creo que no debería hacer falta más aliciente cualquier sector que quiera pervivir debe tener claro que tanto la sostenibilidad como la innovación tienen que ser su razón de ser todos los días pues yo creo que aquí para lograr las mejores técnicas disponibles algunos de cuyos ejemplos les he mencionado pues debemos estar innovando debemos todavía seguir innovando más de lo que lo hacemos hasta hoy y ahí sí que tenemos hablo sobre todo de las administraciones aquí presentes tenemos una nueva herramienta que nos va a ayudar que les debe ayudar a las administraciones y mucho que es la compra pública de innovación sobre la que ya hablaremos otro día ya hemos hablado y tampoco es el objeto de esta comunicación y como les decía al principio lo que tenemos que tener claro es que la carretera tiene que ser sí o sí una infraestructura verde ¿qué es una infraestructura verde? pues algo que todos tenemos ya muy claro y que es esa infraestructura que produce de forma clara unos beneficios ambientales y sociales que mejora la biodiversidad y que contribuye de forma eficaz a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este esto está así considerado ya por las instituciones internacionales compañías aseguradoras bancos etcétera etcétera luego somos nosotros quienes somos realmente quienes influimos quienes decidimos sobre las infraestructuras quienes tenemos que meternos en la cabeza este concepto de infraestructura verde y eso es todo muchas gracias muchas gracias Ángel muchas gracias por tu presentación mientras llegan las autoridades que ya están a punto para la inauguración ¿alguna pregunta? por aquí tenemos a Manuel dos líneas una a nivel local hecho en falta estudios que correlacionen los daños por temporales que se están produciendo ya tenemos series históricas importantes las inversiones que se están haciendo en conservación extraordinaria y cómo va evolucionando en la Diputación de Málaga yo ya tengo constatado que aproximadamente cada cuatro años hay unos daños por temporales y se ven en las inversiones entonces hay una correlación habría que estudiarlo porque eso te da una proyección de hacia dónde está viendo eso es un tema otro tema estoy de acuerdo contigo a la hora de proyectar debemos de considerar todos los elementos relacionados con el carbono con la huella de carbono para considerarlos existe otro foro en el cual no estamos casi ninguno de los de aquí pero por donde pasan los proyectos y es la contratación de la obra pública la contratación de la obra pública en la cual desgraciadamente la parte técnica aparece muy poco muy poco uno de los elementos uno de los criterios de adjudicación es la huella del carbono pero se está moviendo en unos niveles de expertos juristas no de expertos técnicos creo que desde el sector de la carretera y en general de la obra pública debía ser partícipe de eso porque claro si tú lo pones como criterio si tú por ejemplo al adjudicatario si utilizan máquinas híbridas le das una puntuación porque tú sabes la huella de carbono que tiene eso respecto a otro que no lo utilice ahí estamos entrando directamente pero nuestra presencia tenía que ser mucho mayor y por último decir que Ángel en Málaga dio una conferencia magnífica en Transfiere sobre la compra innovadora y yo creo que desde ahí tendríamos que ser valientes en utilizar nuevas tecnologías para reducir el carbono muchas gracias totalmente de acuerdo con tus palabras el primer aspecto que comentabas era lo de la adaptación al cambio climático estoy totalmente de acuerdo contigo tenemos que cambiar nuestras metodologías que hasta ahora hemos llevado pues porque efectivamente el clima nos está cambiando Juan José lo ha comentado lo que pasa que simplemente por hacer un comentario complementario a la ponencia de Juan José lo que no entiendo es por qué los impactos positivos que puede generar el cambio climático nos están considerando hablábamos por ejemplo de la vialidad invernal bueno pues la vialidad invernal hay que optimizarla la realidad porque también supone unas emisiones de gases de efecto invernadero entre muchas otras cosas y entonces pues yo creo que eso efectivamente pues tenemos que replantearnos todas nuestras metodologías de planificación proyecto y demás al cambio climático y efectivamente aprovechando en estos tiempos en los que está cambiando el clima pues ya no podemos considerar periodos largos tenemos que empezar a considerar periodos mucho más cortos de acuerdo o sea que totalmente de acuerdo y lo que comentabas también efectivamente es el tema más jurídico que técnico es que aparte de la compra pública para la innovación está otro mecanismo que es la compra pública verde que en Europa se están cansando también de tirarnos de las orejas con este tema en el que yo no entiendo que hoy en día todavía sigamos adjudicando contratos digo sigamos me estoy apuntando yo un tanto que no tengo pero bueno vamos a hacer equipo como se suele decir que sigamos adjudicando contratos sin evaluar la innovación y sin evaluar la sostenibilidad de ese contrato pero desde un punto de vista práctico y técnico no jurídico como estábamos hablando ahora ya no vamos a hablar de aspectos económicos del peso que tienen por eso ya prefiero no meterme en ello pero efectivamente es que la compra pública verde y sobre todo relacionada con el aspecto del cambio climático se nos viene encima y bueno agradecerte el piropo por lo de la ponencia en Málaga muy bien pues muchas gracias no tenemos tiempo para más preguntas porque va a dar lugar en la inauguración yo me quedo con una en el tintero que te voy a preguntar luego Ángel muchas gracias a todos pues buenos días y muchas gracias a todos por su asistencia a esta sesión inaugural del vigésimo tercer simposio nacional de vías y obras de la administración local conocido por su acrónimo biodeal señora consejera de obras públicas y transportes del gobierno de Canarias señor presidente del cabildo insular de Tenerife señor alcalde presidente del ayuntamiento del puerto de la cruz señoras y señores permítanme que comience esta intervención con una cita de la página web que la asociación española de la carretera ha creado para dar a conocer este congreso se trata de una frase pronunciada por un escritor norteamericano de mediados del siglo XX que fue muy contestado por la crítica literaria de su época debido a su estilo provocativo y rebelde que contrastaba con la rígida sociedad y los valores en blanco y negro de aquellos años decía Henry Miller nuestro destino de viaje nunca es un lugar sino una nueva forma de ver las cosas Miller por tanto concebía el viaje como una transición hacia el progreso y el bienestar como una revolución que conduce a un mundo distinto no me cabe ninguna duda de que en la elección de esta cita para ilustrar conceptualmente la nueva edición de nuestro querido y veterano BioDeal no se ha pasado por alto el pensamiento de este escritor porque es la suya una visión que encaja a la perfección con las nuevas bases conceptuales que empezamos a poner en valor en el seno de nuestra asociación española de la carretera y son esas nuevas bases las que me llevan a la reflexión que quiero compartir con ustedes verán la asociación española de la carretera acumula una larga trayectoria a punto ya de cumplir 70 años de vida se dice pronto su papel fue decisivo durante las décadas en las que España iniciaba la modernización de su red de infraestructuras diarias tanto las de alta capacidad como las de la densa red convencional en ese doble rol de impulsora de las grandes y modernas vías y defensora de las que conectan los más de 8.000 municipios con que cuenta nuestro país la asociación española de la carretera ha encontrado su razón de ser todos estos años pero hoy estamos ante un nuevo escenario en el que predomina una red madura con estándares de servicio a la vanguardia europea y con nuevas necesidades derivadas precisamente de nuevas formas de ver las cosas un escenario en el que la asociación ha iniciado un proceso de búsqueda de su espacio un viaje con el que no se propone llegar a ser sino seguir siendo en íntima relación con los nuevos rumbos que ha de emprender el sistema de transporte por carretera la carretera y lo decíamos ayer el director de fomento me lo escuchó es un servicio público versátil de disponibilidad plena 24 horas al día 365 días al año un servicio que es sinónimo de uso público carácter público y responsabilidad pública el servicio público que atiende a más ciudadanos diariamente por eso y con este planteamiento como punto de partida creemos que ha llegado el momento de superar el concepto de planificar infraestructuras para los territorios y reemplazarlo por planificar y gestionar movilidad y logística es decir planificar y gestionar infraestructuras para las personas y en este proceso crítico transgresor y hasta revolucionario las carreteras que hoy nos reúnen van a tener un claro protagonismo técnico intelectual y político me refiero claro está a las vías locales que suman cerca de 70.000 kilómetros en nuestro país estas carreteras son las que acercan pueblos las que unen culturas las que llevan al paisaje a los espacios naturales a la escuela al hospital al mercado y también por las que discurre el turismo por ofrecerles un dato en este último aspecto que ocupa la atención principal de este biodeal según Family Tour que es la encuesta de movimientos turísticos de los españoles que elabora el Instituto de Turismo de España el coche es el medio de transporte elegido por los ciudadanos en el 85% de los viajes que se realizan dentro de nuestro país para sus desplazamientos de ocio y familiares una estadística sin duda relevante de la que se dará cumplida cuenta junto a otros muchos asuntos en la vigésimo tercera edición del que es considerado el congreso más importante de cuanto se celebran en España sobre redes viarias de ámbito local y provincial el biodeal perdón la primera edición del biodeal se celebró en Torremolinos Málaga en 1972 y desde 1974 año de su segunda convocatoria la Asociación Española de la Carretera se ocupa de su organización 44 años liderando el debate técnico nacional en este campo en esta nueva edición con Tenerife y el Puerto de la Cruz como escenarios de excepción todos ustedes tienen la oportunidad de aportar su experiencia y conocimientos para contribuir a que la red local y provincial juegue un papel prioritario en el cambio hacia una planificación como he dicho antes viaria orientada a las personas todos ustedes y nosotros tenemos el deber de que así sea de que estas carreteras ocupen el lugar que merecen en la toma de decisiones y de que sus usuarios muchos sin duda realicen sus desplazamientos con todas las garantías de seguridad y comodidad no quiero concluir estas palabras sin antes dar las gracias al gobierno de Canarias en la persona de su consejera y muy especialmente al cabildo insular de Tenerife que han apoyado en todo momento y con el máximo entusiasmo este retorno del biodeal mi gratitud también al ayuntamiento del Puerto de la Cruz Calde por la hospitalidad y la calurosa acogida agradecimiento por supuesto a patrocinadores colaboradores y expositores sin cuyas aportaciones no sería posible esta reunión gracias por vuestro esfuerzo no puedo dejar de mencionar también a la coordinadora técnica Ofelia Manjón Cabeza directora insular de carreteras y paisaje del cabildo insular de Tenerife que bonito y paisaje que ha preparado un magnífico programa del más alto nivel ni tampoco puedo olvidar agradecer el trabajo realizado una vez más al comité perdón permanente del biodeal cuyos miembros participan altruísticamente edición tras edición en todo el proceso de organización del congreso arduo y complejo créanme a nuestro delegado territorial en el archipiélago Ángel García Gris por todo el apoyo y colaboración prestados y por supuesto gracias a ustedes por participar en una reflexión que a buen seguro contribuirá a mejorar la red diaria local esa red cuya gestión ha de estar a la altura de su papel social y económico muchas gracias y me van a permitir me van a permitir una licencia y que es que en este capítulo de agradecimientos como ya he dicho no puedo olvidarme de una persona que si bien en este caso no ha tenido una participación directa en la organización del congreso que nos reúne si ha jugado un papel importantísimo para la asociación española de la carretera durante más de 20 años de cooperación incondicional dos décadas en las que ha llevado el nombre y el espíritu asociativo que la AEC encarna no solo por todo el archipiélago canario sino por el resto de España como no mencionar y agradecer todo lo que don José Suárez Mejías ha hecho por esta asociación querido Pepe ¿dónde estás? querido Pepe siempre inasequible al desaliento como no darte públicamente las gracias por tantas horas de dedicación robadas a tu parcela personal por tantas horas de dedicación también y tantas ideas y aportaciones por tan magnífico trabajo como delegado territorial de la Asociación Española de la Carretera en Canarias durante las dos últimas décadas ni más ni menos y me honro en nombre de toda la Asociación Española de la Carretera hoy aquí en tu tierra y con el permiso de las autoridades pues darte este pequeño y modesto símbolo de nuestra gratitud la mía y la del director general y de todo el equipo de la AEC me gustaría que te acercaras y te pudiera dar un abrazo es para nosotros una gran satisfacción en el Puerto de la Cruz darles nuestra más calurosa bienvenida a nuestro municipio una satisfacción y un honor que tiene evidentemente por consiguiente la obligación de darle el agradecimiento correspondiente y este agradecimiento por supuesto para el gobierno y muy particularmente para la Asociación Española de la Carretera y para el Cabildo que una vez más pues se ha fijado en el Puerto de la Cruz para ser sede de un evento de tanta relevancia como este permítanme que en este caso particularice el agradecimiento en la consejera insular de carreteras Ofelia Manjón es para nosotros una materia muy importante no es para nosotros para nuestro municipio las carreteras y las vías un mero elemento de vertebración social para un municipio turístico como el nuestro las carreteras constituyen un verdadero elemento económico gracias a ellas llegan a nuestra ciudad a nuestra ciudad turística miles de turistas durante todo el año y eso nos permite pues dar forma a nuestro principal modelo de negocio a nuestro principal medio de vida y de economía en el municipio por lo tanto son para nosotros un objeto de cuidado y por supuesto de observación además da también soporte a otro subsector esencial en nuestra economía como es el de las casas de coches de alquiler de las rentacares que también demandan mucho y consumen mucho por otra parte nuestras vías y carreteras además el momento en el que surge este simposio creo que es realmente apasionante con un trasfondo donde por un lado nos encontramos en un momento donde las administraciones públicas después de pasar unos años realmente complicados que les voy a contar a ustedes con la crisis económica empezamos otra vez de nuevo a apuntar a nuevas capacidades de inversión para mejorar vías para incluso planificarlas o concluirlas aquellas que se quedaron pendientes por motivos económicos y luego también en el caso concreto del público objetivo que tiene este simposio que no son otros que representantes de diputaciones y también de consejos insulares y cabildos pues con un trasfondo político donde la posición política de las diputaciones su definición o su redefinición mejor dicho está siendo también un objeto notable de debate público creo que por todo ello nos encontramos en un momento donde parece especialmente oportuno celebrar este simposio y yo insisto agradezco muchísimo que se haya elegido nuestra ciudad para ser sede del mismo simplemente concluir estas breves palabras deseando que sea un simposio de provecho que sus conclusiones nos permitan también poder buscar alternativas y soluciones más prácticas y más económicas para los problemas que tenemos les pido que disfruten de nuestro municipio estos días de estancia y sobre todo que no miren mucho el estado de algunas de nuestras vías o si al final lo tienen que hacer que lo hagan con alguna solución también de paso que nos permita poder mejorar el firme y el aspecto de las mismas para dar un mejor servicio es obvio decir que esto no sería posible sin el trabajo de muchos y en primer lugar tengo que dar las gracias a la Asociación Española de la Carretera por elegir la isla para celebrar este simposio la 23 edición que refleja el compromiso de la Asociación Española por todas las carreteras no solo las que están en el ámbito peninsular sino también aquellas que circulan en el ámbito de la isla también a la comunidad autónoma al gobierno de Canarias no solo por la presencia de la consejera hoy aquí sino también por la ayuda que nos han prestado para el desarrollo de este simposio y después también permítanmelo hacer una mención especial pues a Ofelia que es la no solo la que ha coordinado sino también la que nos ha servido Juan como gancho para traer este simposio hoy aquí al puerto además al puerto de la Cruz y agradezco pues también la colaboración que hemos tenido del ayuntamiento para que se pueda desarrollar este evento junto a otros que estamos haciendo también aquí no en carreteras pero también en el movimiento porque estamos en estas semanas con el Tenerife Walking Festival que no utiliza las vías pero también supone hablar de movilidad y hablar del disfrute también de la isla desde otro punto de vista gracias a la patronal que también está aquí con nosotros la de las empresas de la construcción y un especial un especial saludo pues a don José Suárez Mejías que durante tantos años ha llevado la bandera de esta asociación aquí en Canarias y que también tiene un recorrido como empresario pues muy relevante en las islas bueno culminado el digamos el capítulo de agradecimientos no me quiero olvidar también de los patrocinadores en general pero sí quería señalar dos cuestiones que yo creo que son relevantes para nosotros y que quiero que ustedes también se lo lleven como mensaje el primero de ellos yo creo que ya se insistió ayer en el contacto previo con los gestores de diputaciones con CELICA Bildo es la particularidad que tienen las vías insulares o la red insular en Canarias y en particular en Tenerife porque es la que mejor conozco y esos factores vienen vinculados pues a la dispersión de la población que hace que la carretera pues sea un elemento que conecta a una población que está geográficamente muy dispersa un nivel de motorización que tenemos en la isla muy muy elevado muy superior a desde luego el de la península y también muy elevado en relación con cualquier país de nuestro entorno y después también una red muy extensa que fruto yo creo que de ambos factores el tener una población muy dispersa que necesita conectarse a través de una infraestructura como la viaria y un uso muy elevado de la motorización eso junto a otros factores las propias características del suelo la pendiente de la isla hace que los costes de ejecución y mantenimiento de esas vías sean muy elevados y por tanto con necesidades financieras que como saben asumimos de manera aislada porque somos un territorio aislado la comunidad autónoma y los cabildos es un elemento importante a la hora de tener en cuenta la posición que Canarias manifiesta siempre y las islas también en el estado y se los digo a ustedes porque son ustedes un lobby importante a la hora de plantear qué necesidades tiene la carretera que nosotros compartimos pero cuando piensen en qué necesidades tiene la carretera piensen también en qué necesidades adicionales tiene la carretera de las islas porque son importantes y necesitamos también el apoyo de ustedes para que podamos conseguir esos objetivos nosotros por nuestro lado bueno hemos pasado como casi todos ustedes y casi todas las administraciones una etapa muy complicada desde el punto de vista económico que nos ha hecho reducir la inversión en los últimos años para priorizar sobre el mantenimiento de una red social de una red que nos permita sostener a la población no a la carretera pero sí a la población pero ahora sí tenemos una cierta capacidad inversora que estamos ampliando este año respecto al año anterior y de manera progresiva respecto también al año 2014 de manera que tenemos una capacidad de inversora importante que vamos a dedicar una parte de ella a la mejora de nuestra red viaria del orden de entre 30 y 35 millones de euros al año que es una inversión relevante para la red nuestra y que se va a concentrar en muchos aspectos pero sobre todo yo destacaría el que ha señalado Juan como un elemento que la caracteriza como un elemento estructural que no solo es una pieza logística para garantizar la movilidad de los ciudadanos sino que también es una infraestructura que da soporte a muchos otros usos y servicios cuando pensamos en la cartera no solo tenemos que pensar en el uso del automóvil el uso estrictamente viario sino que también hay otros usos como el propio peatonal o el residencial que tenemos que garantizar y eso además adicionado a que es una infraestructura que puede soportar otras infraestructuras ahora estamos en un proceso todas las administraciones y yo creo que el sector privado en parte sí con eso que se llama la esmartización es decir el hacer que el territorio sea inteligente y eso es una cuestión que está vinculada a los servicios pero también vinculada a las infraestructuras y la carretera puede dar una aportación importante a esa esmartización no solo desde el punto de vista de la propia uso ordinario tradicional sino como un soporte de otra infraestructura en materia de transmisión de datos y de obtención de datos la sensorización la conexión a través de redes de fibra soportadas en la carretera es un elemento muy importante y ahí queremos nosotros trabajar también muchísimo en los próximos años bueno al final la carretera termina siendo un elemento principal de nuestra vida diaria de nuestro uso tradicional y también de nuestro paisaje por eso se extrañaba Juan de esa vinculación entre paisaje y carretera pero aquí lo tenemos claro porque además como se ve perfectamente en esta preciosa ciudad somos también una isla turística y eso lo tenemos que tener muy en cuenta muchísimas gracias hoy por estar aquí y espero que pasen una buena jornada termino agradeciendo además a la organización que haya podido modificar un poquito la agenda del día de hoy para permitirme estar dado que vengo de Madrid en la inauguración de hoy muchísimas gracias buenos días a todos lo primero agradecer la oportunidad de poder participar en esta inauguración de esta de este simposio de esta jornada fundamentalmente porque además para mí es un placer ver el numeroso grupo de participantes y lo variado es decir tenemos desde cargos públicos que además conozco por el trato a diario como Ophelia y Becerra a los empresarios de todo tipo de organizaciones que además están relacionadas directamente con la ejecución y mantenimiento de nuestras carreteras como no también a todos los profesionales del área de todas las islas me consta y como majorera que soy he observado que incluso desde Fuerteventura ha venido un nutrido grupo es para mí desde luego un placer participar en esta jornada también para mí ha sido un honor conocer al presidente de la asociación porque además tras la conversación que hemos mantenido me he dado cuenta que conocen muchísimo nuestra realidad participó en nuestra historia en historia que yo continúo además con el tema de la financiación de las carreteras de interés regional y desde luego es también un gusto empezar a incluir dentro del término de las carreteras cuestiones tales como la sensibilidad al paisaje es decir que no solo son una infraestructura vista desde el mundo fría de la técnica sino que además influyen como bien dijo con la frase al inicio de su presentación respecto a que al final forman parte de cómo concebimos nuestro paisaje nuestro día a día nuestro paisaje como turistas y nuestro paisaje como a veces sufridores incluso de algunos atascos que nos impiden llegar a tiempo a nuestros puestos de trabajo o por lo menos que lo hacen un pelín más insoportable es aquí donde desde luego asumimos un gran reto y en esto desde luego tiene el gobierno de Canarias toda la comprensión con las administraciones insulares y locales tenemos problemas de movilidad a nadie se le esconde en las islas más pobladas son distintos que en el resto de islas es verdad que tenemos que hablar de una movilidad de más sostenible me consta que el cabildo de Tenerife entre otros está buscando alternativas para que al final nuestra movilidad no solo sea de llegar a nuestro puesto de trabajo sino que sea muchísimo menor tiempo y más de una forma más eficaz y sosteniblemente sobre todo en la parte de medio ambiente muchísimo más ambiciosa por lo tanto desde luego pueden contar con nosotros desde la Dirección General de Transportes estamos haciendo también en coordinación con los cabildos una gran labor en este sentido y desde luego que para mí como no puede ser de otra manera concibo efectivamente las carreteras como un servicio público el más usado por todos en nuestro día a día aunque no se vea de esa manera al final es cierto de esta manera y en especial interés pues evidentemente tienen las carreteras de interés local es decir es verdad que nuestra competencia como gobierno regional son aquellas grandes carreteras que al final dan acceso y accesibilidad a través de las carreteras de interés insular y local a las poblaciones más cercanas y más retiradas de las capitales y por eso de luego creo que es interesantísimo el debate que tienen hoy entre manos y sobre todo yo creo que aportar las soluciones como bien dijo el alcalde de cara a que incluso podamos ser más novedosos como no yo creo que no todo está escrito yo creo que a través de que los profesionales participen podemos llegar a soluciones incluso imaginativas incluso también con sumar la inteligencia al grado de limas de magí o sea distintas cuestiones que las carreteras tradicionalmente han sido vistas más como única y exclusivamente una obra pública pura y dura y no lo son yo creo que Tenerife además de algún problema de movilidad también tiene una serie de virtudes importantísimas tiene unas carreteras algunas de ellas las últimas que han respetado el paisaje de forma admirable lo digo sobre todo por Ico del Tanque que realmente cualquier persona que haga ese recorrido aprecia la sensibilidad que se ha tenido en esta carretera para integrar el paisaje en las mismas y tiene carreteras de interés local las disfruté cuando estuve la última vez con la familia justo además en Puerto de la Cruz además en este hotel además de hecho y pude disfrutar de las carreteras de interior y lo que contribuyen a la percepción del turista en el paisaje por lo tanto no puedo más que reiterar el agradecimiento y que efectivamente se repita en el tiempo muchísimas gracias La siguiente presentación corre a cargo de Ofelia Manjón Cabeza Cruz saben ya que es la directora de carreteras y paisaje del Cabildo de Tenerife y ha sido la persona a la que más se le ha dado las gracias en las últimas dos horas así que por algo será sin ninguna duda y bueno ella es ingeniera de caminos canales y puertos y es directora de en principio solamente de carreteras y desde hace algunos años ya de paisaje y bueno creo que es un salto cualitativo importante el hecho de que se haya incluido el paisaje en las competencias que ya tiene es una importancia que hace a lo mejor diez años pues nadie se planteaba y que hoy está encima de la mesa y nada más esperamos con mucho entusiasmo tu presentación Ofelia integración ambiental de carreteras en entornos sensibles muchas gracias bienvenidos al paraíso pero como bien saben para disfrutar del paraíso también tenemos que ir por carretera así que voy a intentar explicarle un poco cómo pretendemos hacer desde el cabildo de Tenerife para coger ese valor que tenemos que es nuestro paraíso y sumarlo a nuestras carreteras para que sea un único binomio no carreteras por un lado y paisaje medioambiente por otro el título de la ponencia integración ambiental de carreteras en entornos sensibles creo que esto resume nuestro objetivo nuestro territorio ahora lo comentaré tiene más de un 50% de espacios protegidos son entornos sensibles muy sensibles pero por supuesto recorren carreteras debemos de conseguir protegerlo y facilitar el disfrute de nuestro territorio a través de nuestras carreteras voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que es nuestra red de carreteras en el cabildo yo creo que ya se ha dicho por parte incluso del presidente y ayer en el foro que tuvimos incluso en la cena coloquio por parte del director insular de fomento tenemos un territorio muy muy complejo tenemos una altitud ya saben la mayor de España 3.718 metros en el pico del Teide una superficie de aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados no hace falta que les diga tenemos un relieve muy abrupto con dos macizos muy importantes que es el de Teno y Anaga solamente el 17% de la isla tiene pendientes inferiores al 10% se lo pueden imaginar nuestra red de drenaje territorial está formado por una inmensa red de drenajes que van de cumbre a mar que por supuesto atraviesan todas las carreteras y como ya le adelantaba más de la mitad de la superficie de la isla está protegida esto puede ser una de nuestras carreteras a media ladera como pueden ver muy sinuosa en el macizo de Teno ven que es el paraíso seguimos con la complejidad de nuestro territorio tenemos 900.000 habitantes 31 municipios como ya adelantaban algunos de los que han precedido la palabra una urbanización dispersa no tenemos grandes núcleos de población un área metropolitana de 400.000 habitantes pero el resto de la isla es humanización completamente dispersa nuestro motor económico como se podrán imaginar es el sector turístico con más de 5 millones de turistas que nos visitan todos los años por dar un par de ratios que creo que ya se abordaron ayer por la noche pues tenemos más de 700 vehículos por cada mil habitantes esto hace que tengamos aproximadamente 415 automóviles por kilómetro de carretera Cabildo Tenerife gestionamos aproximadamente 1.500 kilómetros de carretera esto es un ejemplo de lo que puede ser nuestra urbanización como ven totalmente dispersa con diferentes tipologías de uso esto desde el mirador del lance en los realejos y aquí pueden ver la complejidad de uso tipo de asentamiento desde urbano turístico agrícola e intentamos que al final todo esto también sea un valor para el paisaje el paisaje no debe de ser solamente un bosque o un árbol el paisaje también es el entramado urbano esta es la isla de Tenerife como ven todo lo que está en colores son espacios que tienen en cierto modo una categoría de espacio natural yo creo que tenemos todas las categorías que hay posibles tenemos 8 diferentes con toda esa mancha de colores que ven que supone más del 80% en espacio protegido la red viaria tiene que convivir con esta situación por lo tanto el paisaje de Tenerife protagonista reto y oportunidad en el diseño y gestión de las carreteras debemos de tomar nuestro paisaje nuestro paraíso como un valor tenemos múltiples microclimas el sur no tiene nada que ver con el norte el este no tiene nada que ver con el oeste tenemos una morfología singular en biodiversidad por eso siempre hablamos de Tenerife como un continente de paisaje tenemos Monteverde en la vertiente norte colada basáltica en el parque nacional del Teide malpaís en la costa en el sur núcleos turísticos caseríos rurales por tanto el viario de Tenerife asume el reto de ofrecer al usuario el acceso al medio natural y a sus paisajes ven que tiene muchísima fuerza esta imagen esta imagen es un paisaje volcánico en el chingero en las cumbres de Tenerife y una carretera insular justo atravesando a ver si pasa no perdón que se ha pasado no se te pasa a ver no a ver bueno pasamos a la gestión conjunta del binomio carretera y paisaje que es algo de lo que ya hace cinco años cuatro años desde la presidencia del cabello de Tenerife se decidió que es necesario abordar por eso somos el área de carretera y paisaje somos un único equipo de hecho antes la unidad de paisaje recaía sobre el área de medio ambiente pero creo que al recaer ahora en el área de carretera se ha potenciado muchísimo su valor tenemos un equipo técnico que nos acompaña por aquí que es magnífico tenemos para empezar una gran red de miradores asociada en su mayoría al viar insular en cierto modo hacen casi de mil intercambiadores con lo que son la red de senderos que tenemos en la isla de más de 6.500 kilómetros estos miradores incluso los tenemos tematizados por diferentes tipologías volcán y mal países ciudades entre Europa y América nuestra urbanización urbana es tipología mix entre Europa y América pueblos caseríos medianía agrícola la costa entre la playa y acantilados bosques bajo la niebla bosques bajo el sol barrancos valles y macizos antiguos la huella de la erosión aquí abajo les he puesto el link a nuestro folleto de miradores creo que es muy interesante si se lo pueden descargar y lo ven tenemos más de 45 miradores y creo que interesante si tienen tiempo durante esta jornada de que visiten algunos de ellos estos son dos ejemplos en la carretera que va hacia Alteide que espero que el viernes puedan asistir lo máximo posible son dos miradores siempre intentamos habilitar espacio para aparcamiento además de colocar elementos de interpretación del paisaje son mesas interpretativas otra acción que hacemos desde el área para esta gestión conjunta del binomio carreteras y paisaje son acciones de divulgación y sensibilización en materia de carretera y paisaje tenemos una web específica ahí también la pueden ver y si la pueden descargar que es un gesto por el paisaje punto com hacemos campaña en todos los medios de comunicación carreteras limpias un gesto por el paisaje intentando concienciar de lo importante que es la protección de nuestro paisaje sobre todo algo tan esencial como que no se tire basura a las carreteras además en el área hemos dotado de presupuesto importante tanto para hacer obras específicas como vieron los miradores pero también para la conservación si no conservamos no somos capaces de mantener nuestras carreteras acorde al objetivo final que es tener la carretera como instrumento de observación del paisaje anualmente tenemos una cifra en torno a los 2.600.000 euros que nos gastamos en tres contratos de conservación específicos de zonas verdes aledañas a las carreteras y luego además desde el año 2012-2013 se aprobó por el consejo de gobierno del cabildo insular órgano competente dos documentos que para mí han sido fundamentales para esta nueva andadura de la unión carretera y paisaje el primero de ellos el más importante de mi punto de vista son las directrices para la mejora ambiental y paisajística de la red insular de carretera este libro porque al final fue un libro este estudio se hizo bajo la coordinación de don Ignacio Español tristemente fallecido la verdad que fue un honor trabajar con él también está el link que lo tenemos colgado en la página web del cabildo por si alguien lo quiere ver y estudiar y además también aprobamos en el consejo de gobierno los criterios técnicos de integración paisajística para los proyectos nuestros de rehabilitación de carretera son unos criterios que se aplican en toda nuestra red también están colgados en la página web por empezar por lo último por los criterios lo pueden ver en la página web mucho más detallado pero lo que se hizo fue implementar criterios generales para selección de especies sustrato plantación riego y material inerte y además diferenciar según las zonas en las que lo estamos aplicando no es lo mismo una zona urbana que una zona en un espacio natural protegido y dentro de zona urbana o zona rústica se diferencia si están plantando en alcorque en medianas en nodos todos estos detalles como digo en la página web pueden ir y ver exactamente qué es lo que se permite plantar qué sustrato se utiliza qué tipo de riego qué material inerte además también se aborda la plantación y tratamiento paisajístico en los elementos auxiliares a las carreteras como área de descanso zonas de aparcamiento zonas de servicio y esparcimiento entrando en directrices todo esto viene viene a raíz de esta palabra que le escuché por primera vez a Ignacio Español hablar que es la multifuncionalidad de las carreteras la manera en la que la carretera sirve a su objetivo es esencialmente multifuncional pues no sólo permite el flujo seguro cómodo y eficiente de la circulación si bien no sea numerosos objetivos sociales y económicos sino que también se integra en el entorno sin dañar sus valores principales siendo que a menudo ponen en uso y disfruta los paisajes quise poner este párrafo porque creo que es el que define el objetivo que tenemos en el área carreteras y paisajes desde el Cabildo tenemos nuestro plan insular de ordenación del territorio además tenemos un plan territorial especial de ordenación paisajística de Tenerife también aprobado y nos adherimos a la Convención Europea del Paisaje con todo esto decidimos abordar el planteamiento de las directrices que a continuación voy a explicar pero muy brevemente están en la página web lo pueden analizar en profundidad lo primero que hicimos fue el diagnóstico de la dinámica de los paisajes insulares ya les he comentado que Tenerife es como un continente de paisaje tenemos paisajes de alto valor natural metropolitano de agricultura intensiva agricultura tradicional dispersión urbana y paisajes de ámbitos turísticos evidentemente como ven esto es una carretera insular está en un entorno maravilloso un entorno volcánico muy cerca del Teide pero esto también es una carretera insular y también esto es paisaje no solamente el paisaje lo que entendemos como naturaleza esto también es paisaje esto es una vía muy urbana una travesía en Tegueste donde se aborda una intersección va un poco lento no sé bien esquemáticamente abordamos las directrices para la mejora ambiental de nuestra red de carreteras en tres bloques criterio de planificación y de ordenación criterio de funcionalidad y criterio de proyecto y de explotación queríamos abordar todas las fases desde que se concibe un proyecto en cuanto a los criterios de planificación y de ordenación de la red viaria desarrollamos en primer lugar un estudio de la red básica local y capilar de nuestra red de carreteras además abordamos como elemento fundamental la mejora multimodal de la oferta creamos un capítulo específico porque ya ayer se habló también tenemos más de 900 kilómetros de travesías un capítulo específico para abordar la complejidad de las travesías y además estudiamos itinerarios especiales también abordamos el tratamiento selectivo de la accesibilidad esto es solamente un ejemplo un ejemplo que le quería poner de aplicación en este caso esta mejora multimodal de la oferta de transporte queremos que las carreteras sean usadas por vehículos camiones guaguas bicicletas peatones en algunos casos tenemos el tranvía también incluso si hace falta pues los cabreros también tienen que pasar por cruzar por la carretera hay que pensar en todo esto es un ejemplo de un carril bus un carril guagua que tenemos en la entrada a Santa Cruz en el segundo ámbito de estudio de las directrices nos basamos en los criterios de funcionalidad se volvieron a estudiar las plataformas reservadas de parada de guagua carriles bicis vías peatonales adecuación a las travesías urbanas miradores áreas laterales de parada los apartaderos aparcamientos y los márgenes de tratamientos paisajísticos esto vuelve a ser un ejemplo de la diversificación multimodal de una carretera y esto bueno es un ejemplo real de una vía con un lateral peatonal en Nicuel Alto en los reales esto está aquí cerca en el norte y la ordenación de las travesías urbanas que a veces es tan complicado conciliar los intereses de los vecinos con los intereses de la carretera bueno estos son otros ejemplos por ejemplo de la formación de un mirador la página de arriba es el antes de haber ejecutado el mirador la foto de abajo son el después como ven aprovechamos aquellos espacios donde la carretera presenta una visibilidad de nuestro paisaje característica para hacer estos pequeños en Sánchez que dan lugar al disfrute de nuestro paisaje esto es un mirador donde se ve Garachico el pueblo de Garachico abajo y luego también abordamos los criterios por supuesto de proyectos de explotación desde dispositivos para calmar el tráfico para dotar de carácter a la carretera que es un apartado como un poco subjetivo pero no es totalmente objetivo la naturalización de algunos aspectos remodelación de terrenos de obra restauración ambiental ajardinado tratamiento de especies exóticas invasoras importante tenemos un grave problema en la isla de alguna especie exótica invasora aquí lo llamamos rabo de gato no sé si en la península tienen problemas similares pero aquí está siendo un problema de una importancia principal y también abordamos la conservación mantenimiento y conservación esto es un ejemplo de lo que hablamos de conferir personalidad y carácter a una carretera esto también un acceso a un macizo de anaga una carretera con un paisaje muy muy potente con la laurisilva esto es un ejemplo de naturalización bonitado tematizado en algún talud inestable esto es un ejemplo de restauración ambiental ven un terraplén a mano izquierda que posteriormente se restaura con especies autóctonas realmente se confunde con el paisaje y esto es un enlace en Guaza en el sur de la isla donde es mucho más árido y mucho más seco que en esta zona norte donde se conjugan elementos autóctonos elementos palmeras con el uso de material inerte que es lo que prima alrededor y por último quería leerle unas conclusiones el paisaje es un patrimonio compartido de los pueblos de enorme valor que constituye un elemento definitorio de la identidad común la expresión de la biodiversidad y los procesos ecológicos que subyacen en el territorio una huella empresa del devenir histórico y cultural de la forma de relacionarse de las personas con los elementos del entorno y del aspecto clave al tiempo recurso y reflejo del desarrollo económico de un lugar la implantación y adecuación de carreteras da respuesta a múltiples necesidades de las poblaciones influyen de forma determinante en su desarrollo una de las funciones que cumplen es la de facilitar y dar acceso a la percepción del paisaje poniendo a la ciudadanía en contacto con el territorio y permitiéndoles tomar conciencia de sus valores con el apoyo de la red de carreteras en Tenerife se descubren y ofrecen enclaves de elevado valor paisajístico natural plástico y cultural con una enorme singularidad en el territorio isleño la enorme variación de paisaje en un espacio reducido de ahí que la planificación y ordenación en la funcionalidad y en la construcción y mantenimiento del sistema viario el paisaje como recurso juega un papel esencial muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ofelia muy interesante tu presentación y desde luego creo que es muy importante la prioridad que tiene el paisaje en la gestión de las carreteras y desde luego creo que es una auténtica revolución en cómo se está tratando aquí en Tenerife ¿alguna pregunta? ¿tenemos un ratito? ¿nada? yo quería preguntarte Ofelia en todo este proceso porque al final ha sido un cambio relativamente reciente de incorporar el paisaje que estaba más en el entorno del medio ambiente a la gestión y a la planificación el proyecto el diseño y la explotación de infraestructuras ¿en qué medida se ha involucrado al ciudadano al usuario? yo creo que en un contexto tan turístico como puede ser Tenerife la importancia que el ciudadano al final se ve muy influido positivamente por el hecho de que se haya acometido la gestión de las carreteras dándole tanta importancia al paisaje eso repercute pues que los turistas puedan disfrutar más que todo el que va por la carretera pues percibe el entorno y el paisaje de otra manera ¿habéis tenido una mucha interacción con los ciudadanos? ¿se ve esa respuesta positiva? bueno yo creo que sí pero quizá el bloque fundamental es el sector turístico tenemos mesas de trabajo conjuntas aquí tenemos algunos compañeros de turismo de Tenerife que lo hacemos habitualmente casi todos los meses y sí que es cierto que se nota esa implicación esa implicación esa conciencia toma de conciencia de la carretera no es una infraestructura para los vehículos la carretera es algo más y ya hemos creado al menos ese paraguas en el que todo el mundo ya tenemos en la mente de que la carretera no es solamente para los vehículos es para las personas para los turistas también y para el disfrute del paisaje entonces en esas mesas de trabajo que hacemos conjuntas sobre todo con turismo con movilidad sí que se ponen de manifiesto esta implicación y toma de conciencia estupendo pues muchas gracias sin duda lo que nos has contado nos servirá para ese modelo de carreteras del futuro que estamos tratando de vislumbrar desde la asociación española la carretera tendremos en cuenta muchos de los conceptos que nos has contado así que doblemente gracias la primera persona que va a intervenir es Enrique Miralles es ingeniero de caminos canales y puertos y desde el año 2006 desempeña el cargo de director técnico de la asociación española la carretera además ha estado muy involucrado en el diseño del programa técnico de este congreso biodeal y él es también profesor de ingeniería de tráfico y seguridad vial en la universidad alfonso décimo el sabio a continuación intervendrán María Blázquez y Ricardo Martínez ambos del clúster de turismo de Tenerife María Blázquez es licenciada en dirección y administración de empresas y diplomada en turismo y me he liado me he liado perdón disculpas a continuación intervendrá María Blázquez que es la responsable de proyectos innovación del clúster de turismo de Extremadura ella es licenciada en dirección de administración de empresas y diplomada en turismo después Ricardo Martínez Cedrés director de mejora del espacio turístico de la sociedad de turismo de Tenerife él es licenciada en ciencias económicas y empresariales y máster en dirección y administración de empresas y planificación estratégica y otra serie de cargos y bueno a continuación en último lugar intervendrá Aida Cedrés licenciada en ciencias económicas y directora del departamento de creación y dinamización de productos turísticos turismo de Tenerife Enrique cuando quieras muchas gracias Elena y muchas gracias a todos los asistentes a este simposio que bueno tiene bastante habéis venido muchos de las islas pero también de la península y os agradecemos la asistencia para introducir un poco esta mesa redonda queríamos desde la asociación definir un poco el concepto de carreteras paisajísticas pero en la vertiente más de turismo usos turísticos y recreativos que es de lo que sobre todo creo que vamos a hablar en esta sesión bien vamos a ver en primer lugar que son las carreteras paisajísticas turísticas vamos a ver dos ejemplos el caso americano de Estados Unidos y Noruega y por último los beneficios y barreras que pueden tener este concepto de vías en nuestro país y veremos una iniciativa que está intentando poner en marcha la asociación española las carreteras paisajísticas son o es una red de carreteras que facilita el disfrute de los paisajes más allá de la propia integración del diseño de la infraestructura en el territorio queremos potenciar paisajes arquitectura gastronomía naturaleza no sólo a los visitantes sino también a los residentes fomenta el desarrollo del sector turístico y del emprendimiento empresarial de eso nos hablarán los compañeros que tenemos en la mesa especialmente María y aprovecha trazados existentes evitando nuevos impactos ambientales no se trata de hacer nuevas cosas sino aprovechar lo que ya tenemos como ejemplos decía que vamos a ver las carreteras americanas que llevan el nombre de Scenic Byways y para obtener este sello de carreteras escénicas como ellos las llaman tienen que cumplirse una serie de requisitos en concreto seis se trata de que estas vías estos itinerarios cumplan con calidad escénica los elementos del paisaje deben tener unos elementos unos factores en cuanto a orografía agua vegetación desarrollo humano que contribuyan a la calidad del entorno visual del usuario del viajero la calidad natural que hace referencia a las características del entorno inalteradas que no están tocadas por la mano del hombre como son formaciones geológicas vida salvaje fósiles etcétera la calidad histórica en cuanto a los a los legados históricos pues es curioso que los americanos que tienen apenas 500 años de historia cuidan muchísimo sus raíces y su historia y nosotros que tenemos más de 2000 pues en ocasiones tenemos ahí olvidadas algunas algunas nuestro legado calidad cultural evidencias de costumbres y tradiciones esto a menudo la carretera pasa mucho por alto y de hecho bueno no es que pase por alto es que no no hacemos mucha referencia a estas expresiones culturales como es la música bailes comida arquitectura la calidad arqueológica con evidencias físicas de vida humana prehistórica y la calidad recreacional que en esto nosotros aquí en España pues si hacemos alusiones a actividades de rafting pesca escalada etcétera bueno pues para que una carretera en Estados Unidos sea considerada como Scenic Byway tiene que cumplir con esta serie de requisitos en todo o en parte bien aquí vemos la página de este programa y vemos cómo están identificadas en los distintos estados americanos como veis pues hay una gran variedad de ellos y en todos ellos de hecho hay carreteras escénicas con la enorme biodiversidad y tanto paisajística como o sea la diversidad paisajística como de especies animales y de flora aquí vemos una ficha de una carretera escénica o paisajística en concreto en la que se describe que se puede ver se incluyen la serie de fotografías etcétera y en cuanto al diseño viario o del equipamiento no es que tengan una homogeneidad una homogeneidad exacta en todas se puede leer la leyenda de Scenic Byway pero como veis pues no tiene una forma y tamaño específico en los distintos estados pero son claramente identificativas se identifican claramente luego veremos esto un poquito más también editan guías de carreteras paisajísticas o turísticas esta es la de Oregón esta es descargable gratuitamente en su página y podemos ver pues las distintas rutas que que integran su su programa de carreteras paisajísticas y dentro de estas guías pues podemos ver el itinerario completo con una serie de puntos o hitos de interés en los que van describiendo que te puedes ir encontrando dentro de esos seis requisitos dentro de esos seis aspectos que hemos relatado aquí vemos otro ejemplo de ellas y como curiosidad pues estas guías también se venden las que no están gratuitas las que son un poco ya más elaboradas se venden en portales de libros de documentación bien en cuanto a las carreteras turísticas de Noruega es otro concepto el concepto americano es más probablemente aprovechar lo que ya está y ponerlo en valor y el concepto turístico de Noruega es añadir elementos arquitectónicos principalmente vamos a verlo son sólo 18 rutas sólo entre comillas porque hay una serie de actuaciones importantes es una experiencia mejorada a través de la arquitectura innovadora y piezas de arte al aire libre ahora vamos a ver porque claro ellos tienen un escenario incomparable los fiordos toda la naturaleza Noruega por sí mismo ya es un espectáculo pero ellos lo mejoran todavía más con el diseño nórdico que como sabemos es bastante vanguardista lo lleva a cabo la propia administración noruega de carreteras es un programa de nuestro sector allí en Noruega y el objetivo es hacer de Noruega un destino turístico aún más atractivo si cabe desde el punto de vista del usuario que le apetece viajar y conocer y promover actividades locales y fortalecer la vida rural en los países nórdicos este concepto es bastante distinto a nuestro país nosotros tendemos a centralizar las instituciones en las principales capitales allí por ejemplo en Suecia la administración sueca de carreteras está en una ciudad de 20.000 habitantes que está en el centro del país no está en Estocolmo entonces tienden a para dar importancia a las ciudades más desperdigadas por el país tienden a llevar allí ciertas instituciones también ellos tienen una página web en la que se sitúan con estos iconos con runas una serie de bueno ahí están ubicadas cada una de estas rutas y también tienen sus fichas técnicas indicando que puedes encontrarte en cada una de ellas y está en en inglés lógicamente porque quieren atraer a todo el público posible aquí vemos algunos ejemplos vemos que como decía el paisaje ya por sí mismo pues te atrae sin necesidad de nada más pero ellos además pues incluyen una serie de elementos arquitectónicos como esta pasarela o como ese mirador estos refugios o cabañas ese otro mirador bueno y todo integrado en el ambiente pero modernista o sea hay cierto choque entre el paisaje y las líneas de diseño bueno y aquí vemos ejemplos de estas carreteras también en Noruega bien ¿qué beneficios tiene un programa como este? ¿y qué barreras de implantación en nuestro país? en primer lugar disfrutar del paisaje en sí mismo el paisaje como objetivo en sí mismo no como un vamos a pasar rápido por aquí para llegar a mi destino el recorrido en sí mismo ya es un objetivo de mi viaje disfrutar de la naturaleza en estas rutas turísticas hay observatorios para aves centros de interpretación del paisaje que en España también existen pero probablemente no con el concepto integral que tienen allí disfrutar del paisaje a través de miradores por supuesto la gastronomía aquí entraríamos y supongo que María y los demás ponentes entrarán en este concepto de atraer desde la administración o bueno esa colaboración público-privada de la que hablaremos que es necesaria compartir la vía la vía no es el escenario único de los vehículos ligeros y pesados sino también de usuarios vulnerables como son los peatones como son los ciclistas y hay que ir hacia el concepto que cerrará la ponencia que es el concepto de las vías lentas de las slow ways que es lo que tratamos de poner en marcha en España mejorar la legibilidad de la vía carreteras autoexplicativas que el propio diseño de la vía ya te diga que estás en una vía especial que esa vía tiene un valor añadido a cualquier otra la implicación del canal Horeca de la hostelería restauración y el catering cafeterías conservación del patrimonio histórico y por supuesto conservación del patrimonio diario porque de nada sirve tener todo esto montado si luego por las carreteras no se puede transitar y luego como barreras tenemos la propia inversión económica que es necesaria en unos casos mínima en otros casos un poco más importante depende del modelo que quieras e implantar desde luego si quieres implantar un modelo tipo sueco pues tienes que hacer una inversión perdón tipo noruego tienes que hacer una inversión de otro calado la colaboración entre administración no es que sea una barrera sino que a veces se encalla por procesos burocráticos etcétera nosotros estamos ahora inmersos con el clúster de Extremadura y con infraestructuras de Portugal en este proyecto y bueno al final tienes que poner en contacto y con la Junta de Extremadura tienes que poner en contacto a la administración portuguesa la administración de Extremadura y a veces los mecanismos y las formas de trabajo son diferentes esa colaboración público-privada de la que hablábamos la empresa privada ahora nos contarán está muy interesada en todas estas iniciativas pero a veces choca con con las barreras burocráticas como decía bien tenemos en la red de diputaciones casi 70.000 kilómetros donde en una parte de ella sería ideal para hacer este tipo de iniciativas la encuesta de ocupación de alojamientos de turismo rural asegura que hay 3 millones de viajeros que les interesa este tipo de turismo y el gasto de turistas que acceden a España por carretera es de 5.600 millones de euros con lo cual hay un nicho de mercado importante en cuanto en cuanto a las slowways los objetivos y con esto ya termino los objetivos de estas carreteras lentas carreteras de disfrute sería en primer lugar definir el requisito que deben tener este sello que impondríamos a este tipo de carreteras pues a través de una serie de estudios de estado del arte unas listas de chequeo unas guías de recomendaciones etcétera impulsar la colaboración entre administraciones y armonización de criterios de actuación y por último fomentar el turismo ecológico y responsable a través de plataformas como ya tienen en Estados Unidos o en Noruega para dar a conocer esta iniciativa a los usuarios bien y nada más doy paso al siguiente que creo que es María Muchas gracias Enrique María a continuación Pues en primer lugar agradecer a la Asociación Española de Carreteras por contar con el cláster del turismo aquí en Tenerife para nosotros es un placer a mí me gustaría haberme pasado más tiempo aquí y haberme quedado al simposio entero pero por motivos de trabajo como sabe Enrique que estamos trabajando en varias propuestas europeas pues abandono esta tarde pero me parece muy interesante que se tenga en cuenta lo que es la planificación turística a la hora de desarrollar proyectos que son de infraestructura la ponencia como va a ser una mesa redonda y tengo apenas diez minutos os voy a contar un poco quiénes somos qué hacemos y cómo lo hacemos porque si no no tiene sentido que lleguemos al final al resultado final que os voy a contar no sé si ustedes saben lo que son los cláster o los cláster turísticos en este caso un cláster es una agrupación de empresas que integran a otro tipo de organizaciones administraciones públicas centros tecnológicos universidades nosotros el cláster del turismo de Extremadura podemos presumir y aunque queda feo que lo diga yo que somos una entidad o una organización de referencia somos una asociación que funciona además somos una asociación que funciona porque cada día quieren entrar nuevos empresarios y todos los empresarios que están dentro ganan dinero es algo que suena un poco raro suena feo decirlo pero nosotros lo hemos conseguido aquí bueno podéis ver ahora mismo estamos 82 socios se han fijado unas políticas nuevas de adhesión mucho más fuertes para que no entren cada vez más porque ya te digo se nos ha ido un poquito de las manos pero como surgió todo esto nosotros surgimos en el 2009 los cláster podían constituirse solos o por apoyo de las administraciones públicas en este caso en el caso extremeño fue con apoyo de la administración pública nos dotaron de mucho dinero mucha financiación llegó la crisis llegó cambio de gobierno y al final el cláster que pasó pues que sin apoyos y sin subvenciones al final pues tuvimos que hacer un cambio de modelo este cambio de modelo vino impulsado por los propios empresarios de la región el cláster del turismo no solamente tiene empresas turísticas está integrado pues desde ya os digo desde hoteles restaurantes agencias de viajes pero también tenemos empresas de comunicación de diseño infraestructura etcétera recordar y una puntualización que nuestro cláster no es como el cláster de Baleares que estábamos el otro día compartiendo un encuentro nacional que tenía empresas como Meliá Endesa etcétera nosotros el hotel más grande que tenemos tiene 100 plazas ahora entenderéis por qué por qué cuento esto cambiamos el modelo de negocio y al final empezamos a trabajar en esto en lo que se conoce como pensar en lo que el empresario quiere cuando se presentan o se diseñan proyectos normalmente lo que pasaba o lo que nosotros nos dábamos cuenta que llegaban consultoras venía gente de fuera y nos implantaban una serie de soluciones me da igual que fueran de planificación de desarrollo turístico etcétera entonces nosotros dijimos no vamos a hacer las cosas desde el punto de vista empresarial y quién mejor que el empresario que conoce el problema que tiene para poder plantearlo a otras organizaciones y por qué no invitamos a otras empresas que no sean los mismos empresarios que lloran por lo mismo si invitamos a un hotel que le cuente un problema a un hotel o si invitamos a una empresa de transporte en este caso a autobuses que le cuente sus problemas a una empresa de transporte siempre estamos haciendo una visión unilateral nosotros lo que hacemos es sentar en una misma mesa gente que quiere escuchar estos problemas y que pueden plantear muchas soluciones y comenzamos con esto con comisiones de trabajo en este caso integrales es algo que parece algo obvio pero nosotros nos salimos de una reunión además las reuniones son de hora y media exacta sin un proyecto me refiero un proyecto es necesidad de objetivos actividades que se van a hacer para cubrir ese objetivo cuándo se va a hacer y cuánto va a costar y qué empresarios de ahí van a ejecutar esas mismas acciones esto nos ha costado casi cinco años hacerlo pero ya estamos teniendo bueno ya estamos consiguiendo como te digo los primeros resultados de más resultados importantes otra de las cosas peculiares que tenemos todos los proyectos porque si ustedes ven o cómo funcionan otro tipo de asociaciones o clúster en general verán que reciben una subvención una ayuda una financiación termina el plazo y el proyecto se acaba nosotros no nosotros hemos fijado una política nueva que quiere decir todos los proyectos sus iniciativas tienen que ir respaldados por al menos una empresa y darle continuidad durante cinco años a partir de la fecha que se acaba el dinero con esto que conseguimos que todos los proyectos siguen dándose continuidad y hay un respaldo un respaldo bastante empresarial esas comisiones de trabajo como he dicho no solamente están los mismos sino que forman parte pues otras organizaciones que dotan que dotan valor no sé si pasa bueno esto lo he comentado antes y aquí era lo que os digo de los resultados por lo que por lo que veníamos a contarlos y antes de dar paso al tema que centra la ponencia tenemos más de 70 ideas de negocio para buscar financiación estos son proyectos me refiero no es que se me ocurra hacer algo sino que tengo la idea le busco la financiación además de eso en apenas tres años estamos ejecutando cinco proyectos europeos lideramos cuatro presentamos una media de 15 proyectos europeos al año ahora mismo mientras que estaba aquí en el BRE estaba cerrando reuniones en Bruselas porque nos están pidiendo cooperación por este tipo este tipo de modelos todos los empresarios ganan etcétera no me voy a extender porque la ponencia la tenéis aquí tenemos muy poco tiempo y me gustaría hablar más de lo que son bueno aquí está en la página web alguno de los proyectos que desarrolla el clúster David me puedes poner el vídeo este por favor dura un minuto y mientras y mientras que se carga os explico la segunda parte de lo que es la ponencia ya hemos visto como son quienes somos y ahora vamos a ver lo que hacemos el vídeo que viene aquí es el vídeo que se hizo el año pasado ¿están por ahí para cargarlo? ¿hay alguien? este vídeo se hizo el año pasado para la política no hay nadie y desde aquí no se puede dar al play el vídeo promocional de Extremadura pues el año pasado este año se ha cambiado pero bueno lo que sí que me interesa y antes de comentar algunas reflexiones sobre lo que es el vídeo es lo que se muestra y como ya las propias administraciones públicas están pensando y diseñando de lo que quieren mostrar de sus destinos si le demos al play por ahí y carga relativamente bien lo podremos lo podremos ver lo que no tiene sonido pero bueno yo creo que las imágenes se pueden ver que las imágenes Gracias. Bueno, pues una de las condiciones que se pusieron por parte de los empresarios cuando se diseñó la campaña promocional fue darle un valor al paisaje. El paisaje tenía que ocupar un valor principal dentro de lo que era la promoción turística de la región. Extremadura, si no se han tenido el placer de visitarla, lo recomiendo ahora mismo, está preciosa. Tenemos una red de infraestructuras y de carreteras excelentes, no porque seamos diferentes a los otros, sino porque han sido las últimas que se han hecho en España, por lo tanto, están nuevas, no tenemos problemas con el asfalto. Pero esa red de infraestructuras y de carreteras tienen un problema, como todo lo que estamos viendo aquí, que hay que ponerlas en valor. Ya no estamos hablando de producto turístico y eso es otra de las cosas que voy a hablar, de la autenticidad y de…, quería ponerlo de aquí, lo del producto turístico versus destinos experienciales. Ya no hablamos de un producto turístico como tal, tenemos que hablar de un destino experiencial, tiene que ser auténtico. El cliente, en este caso, el turista que nos visita debe de sentir una experiencia en sí mismo. Es decir, debe de vivirla y para eso las carreteras forman parte de esa experiencia. Cuando un turista se bajaba en el aeropuerto de Badajoz, que ahora ya hemos vuelto a tener vuelos, es decir, que después de mucho tiempo volvemos a tener vuelos, estamos un poco mal comunicados, y cogía un coche. ¿Sabes lo primero que nos comentaban muchos de ellos y sobre todo los que venían de países nórdicos, ingleses, alemanes? Dice, he pasado 30 kilómetros, 40 kilómetros y no he visto una casa, una urbanización, solo veo dehesas, campos. Dice, ¿dónde están? Dice, porque esto no puede ser verdad. Ese valor que está en las carreteras debemos de pensarlo cuando se diseñan y se planifiquen, ya no hablo de ustedes que se dedican a las obras públicas, en un futuro qué utilidad le vamos a dar a ese paisaje y cómo la carretera va a ayudar a dotar de valor a ese paisaje. La autenticidad, es decir, si no somos auténticos vamos a ser igual que todos. Aquí, en Yoga Tenerife, me encuentro recursos turísticos impresionantes, pero de eso es la vuelta por cualquier región del mundo. Todo el mundo tiene recursos turísticos. Lo único que tenemos que hacer o lo que nos va a diferenciar y lo que vamos a poder ser diferentes es con la autenticidad. Y esa autenticidad ya hay que agregarle y dotar de valor al recurso, como lo vamos a ver ahora. Porque toda la mayoría de los destinos de interior, yo no sé, en los insulares, cómo funcionan, tenemos los mismos problemas. Son exactamente los mismos. Yo muchas veces intervengo y escucho a empresarios, a administraciones públicas, me da igual que sea en Valencia, en Asturias, que además colaboramos con el clúster nuevo del turismo, y nos dicen todos exactamente igual. ¿De qué nos valen unas carreteras muy bonitas? ¿De qué nos valen unos recursos muy bonitos? Si, al fin y al cabo, no generamos recursos económicos. Porque yo represento aquí a una asociación empresarial y el empresario viene aquí para ganar dinero. Y ese ganar dinero tiene que ser una de las tres patas de lo que se conoce como sostenibilidad. La sostenibilidad no es económica, no es medioambiental ni es social. La sostenibilidad se consigue cuando esas tres patas están juntas. Por lo tanto, esas carreteras, cuando se planifiquen y se hagan, hay que pensar que tienen que generar un valor, un valor para que puedan ser rentables. Nosotros tenemos otro problema dentro de lo que es la región, en el caso de Extremadura, no sé si pasará aquí en Tenerife, y es que nos cuesta cobrar por todo. Todo tiene que ser gratis. No sé por qué, si lo hace la Administración Pública, todo tiene que ser gratis. ¿Por qué determinadas carreteras que dan acceso a determinados paisajes no se cobra? Es decir, no se cobra. Es decir, yo tengo aquí, tú quieres subir. Muy bien, yo me acuerdo cuando visité hace como 18 o 20 años la Laguna Negra, en Soria, que era un camino de difícil acceso, y ahora la carretera llega hasta la misma Laguna Negra, en Soria, que pierde mucho valor, mucha autenticidad a ese recurso. Bueno, pues, si se están limitando, nosotros en Extremadura hemos planteado, es decir, que si tú quieres subir al meandromelero, es decir, que puedan poner una vallita y cobrarlo, y además le hacemos un poco más sostenible. Otro de los problemas que teníamos, ahí están viendo la Vía de la Plata, en la diapositiva, nuestra A66 o R66, que cruza toda Extremadura, es un verdadero lujo hacerlo tanto en moto, en coche, nos estábamos teniendo… Bueno, teníamos un problema, tanto en la Vía de la Plata como el resto de las carreteras, que no había señalización, pero señalización turística. Teníamos problemas con fomento, problemas con medioambiente… Bueno, total, que la red fomento y el ministerio nos decía que quizás el conductor que iba circulando por esas carreteras se veía la señalización de un balneario, dice, se iba a despistar y se iba a ir. Pero, leche, los franceses, si ustedes tienen la posibilidad de darse una vuelta con un coche por Francia, está todo señalizado, desde una quesería, un balneario, aquí hay unas ruinas, aquí hay un producto… No podemos permitirnos pasear por todas estas carreteras y tener dos señales, porque al fin y al cabo estamos perdiendo esa información. Esa información no llega al turista, y si no llega al turista nos genera unos recursos, unos recursos económicos que van a hacer o mantener la sostenibilidad. Tenemos que crear productos adaptados, en este caso, a las necesidades de ese turista. Hay que dotarlos de tecnología. Cuando hablábamos muchas veces, nosotros tenemos un proyecto de coworking, también relacionado con carreteras, para que cuando el turista se para en determinadas áreas, que, por cierto, echamos en falta muchos miradores cuando se planifican, no hay paradas para que se pueda ver todo ese paisaje. Se hacen pensando muchas veces en los costes, pero no se piensa muchas veces en que a lo mejor se pueden rentabilizar haciendo unas mínimas de inversiones en infraestructuras para generar futuros recursos en un futuro, ¿no? Entonces, nosotros hemos creado una serie de tecnologías de coworking, donde cuando el cliente se para o el turista se para, puede hacer una reserva en un hotel, en un restaurante, etcétera. No sé si me dejo por aquí alguna cosa más. La señalización… Ah, y la comercialización, obviamente, en origen, pero de ahí no me va a dar mucho tiempo más. Yo voy a acabar porque creo que no sé si más o menos lo he hecho en seis de once minutos, lo he hecho rápidamente, pero estoy a vuestra disposición para preguntar después, que esto, al fin y al cabo, es una mesa redonda. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María. Ricardo. Ricardo, adelante, cuando quieras. Yo, para empezar, bueno, yo soy responsable del área de mejora del espacio turístico dentro de Turismo de Tenerife. Ahora explicaremos lo que es. Haré la presentación conjuntamente con mi compañera, Ida Sedrés, que lleva la parte de producto turístico y la haremos conjuntamente. Llegaré un momento que ella explicará básicamente un ejemplo que hemos puesto de producto turístico, que es el cicloturismo. Yo, para introducir también, les voy a, si desde el control nos ponen un vídeo que teníamos preparado, que son dos minutitos, y ya empezaríamos con la ponencia. 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 Bueno, yo creo que para el que tenga agenda de ocio para estos días, pues creo que le hemos puesto un poquito los dientes largos para que puedan aprovecharla. Este vídeo está escogido. Este vídeo está escogido, tenemos varias marcas, varios productos, pero como habrán podido ver, en muchos de ellos aparece el recurso de la carretera como elemento indispensable para disfrutar de ello. Nosotros vamos a hacer aquí alusión. Nosotros vamos a hacer aquí alusión un poco a la relación evidente que existe entre la actividad turística y el soporte de carretera, por muchísimas razones. Algunas ya la han dicho aquí anteriormente, como comentó el presidente del Cabildo, Ophelia, etc. Pues obviamente la isla tiene unas condiciones, la mitad de su espacio es protegido, con unas pendientes muy acusadas. Y lógicamente el papel de la carretera es importante. Esto va. Entonces un poco el índice. Vamos a pasar rápidamente por todos ellos. Al final, Aida, que es la responsable del Producto Turístico, explicará un poco el ejemplo del cicloturismo, que creemos que es el que más vinculación pueda tener con el uso de la carretera. Y bueno, como pueden ver, algunas de las fotografías que hemos escogido, pues siempre es con el soporte de la carretera, que es indispensable. Algunos datos de actividad turística, para que ustedes hagan una idea un poco del potencial que tiene esta isla. Como ya se ha dicho, algo más de 5 millones de turistas acogimos el año pasado. Como ven ahí en la gráfica, una cuestión que nos diferencia con respecto a otros destinos turísticos, que es que no tenemos estacionalidad a lo largo del año, que es una bendición para muchos destinos. El clima, que es nuestro principal recurso, nos permite prácticamente tener una continua llegada de turistas, excepto en los meses de mayo y junio, que baja un poco, pero como pueden comprobar, la curva es bastante plana, con lo que aprovechamos esa bondad del clima para que lleguen nuestros turistas. Bueno, nuestros mercados, prácticamente creo que son 20 mercados de origen, pero casi el 70% de nuestros turistas vienen de tres mercados, el peninsular, Reino Unido y Alemania. Eso copan nuestra cesta de origen. En cuanto a los índices de ocupación, pues ahí pueden ver que son unos índices de ocupación altos, si tenemos en cuenta que son índices anuales de ocupación, que en el global está en torno al 67-70%. Y la estancia media. La estancia media, como pueden ver, dependiendo un poco del plazo del año, pues más o menos va desde los ocho hasta los siete días de estancia media. Lo cual define también un poco la relación que tiene el turista con la carretera. Esas amplias estancias, pues lógicamente dan tiempo a desplazarse a lo largo de todo el territorio de la isla. Bueno, en cuanto a su actividad turística, bueno, ahí en un mapa hemos reflejado, ya lo habían dicho anteriormente, la cantidad de recursos turísticos que tenemos en esta isla, que nosotros hemos catalogado en torno a 2.000. Y ahí establecemos un poco cuál es la distribución de grandes recursos turísticos y poblacionales que tiene nuestra isla. Con un gran núcleo turístico que está en el sur de la isla, que es Adeje y Arona, que está aquí abajo. Después, dos parques rurales en los dos extremos de la isla, que son el Parque Rural de Teno y de Anaga, que lógicamente también atrae muchos visitantes, muchos desplazamientos. El gran núcleo poblacional de Santa Cruz-La Laguna, donde viven más de cerca de 400.000 personas. Y, por supuesto, el recurso que además ocupa el lugar central de la isla, que es el Parque Nacional del Teide, que al final es el parque nacional más visitado de toda Canarias y que también condiciona los desplazamientos a lo largo de la isla. Ahí lo vemos, ya he dicho que el Parque Nacional está por encima de los 3 millones de visitantes anuales, lo cual, y ahí se ve una carretera. Y la vinculación que tiene la actividad turística con el transporte y la movilidad, lógicamente. En nuestro caso, en una isla que prácticamente no dispone de transportes guiados, tenemos solo la alternativa al transporte en coche, es la guagua, no tenemos trenes, por ahora. Y eso condiciona, naturalmente, la movilidad del turista. Y para nosotros, dentro de la estrategia turística que tenemos en Tenerife, es importantísimo el disponer de este soporte de carreteras. Y un poco, todas las posibilidades que tenemos en la isla de practicar, de producto turístico, de hacer cualquier cosa. Como yo decía en broma hace poco, excepto practicar esquí, lo que pasa que últimamente, con la última nevada, ya hasta eso no se puede descartar, en la isla se puede hacer prácticamente de todo. Desde lo más insospechado que ustedes se puedan imaginar, avistamientos de estrellas, naturaleza, gastronomía, como cetáceos, avistamientos de cetáceos, ya tenemos, ya digo, más de 2.000 recursos turísticos y eso posibilita que además estén distribuidos por toda la isla, ¿no? Y eso también condiciona la movilidad. Bueno, en cuanto a cómo se desplaza el turista, y ahora comprenderán la complejidad de todo esto. El plan territorial que hizo el Cabildo hace 5 años, cuantificó los desplazamientos en la isla en 2.400.000 viajes diarios. De esos, el 21% corresponden a protagonizados por turistas, ¿vale? O sea, el 21% de todos esos desplazamientos vienen determinados por los que hacen los turistas disfrutando de su estancia. Concretamente, los turistas hacen 3,3 viajes al día, ¿vale? Y ahí sí pueden ver la diferencia entre el que hacen no motorizado, que ahí incluimos los paseos, los que hacen a pie, y por supuesto el que hacen en bicicleta que empieza ya a cobrar una importancia notoria, ¿no? Y el motorizado, el 65%, que prácticamente es en coches de alquiler. Bueno, ahí dentro de ese plan territorial de transporte que hicieron los compañeros de movilidad hace 5 años, pues ven ustedes la complejidad de los desplazamientos que tenemos en la isla. Estos son solo los protagonizados por turistas, ¿no? Donde pueden ustedes ver que los más importantes, pues tienen que ver con el Teide, los que están en naranja, ¿vale? Que ahí lógicamente se concentran, al ser el principal icono, el principal recurso turístico de nuestra isla, pues se concentran la mayoría de los desplazamientos. Pero también los que se producen desde el área sur de la isla hacia el área metropolitana y desde el área metropolitana al sur. O sea que realmente la complejidad de desplazamientos obliga a tener una red de carreteras muy completa para cubrir todas estas necesidades. Bueno, lo que dije antes, ¿no? Como transporte guiado, la única alternativa que tenemos en la isla es Estitza, que es una empresa pública, y que algunos datos muy significativos, que el 15% del total de pasajeros de esta compañía son turistas. Y algunas de sus líneas, como puede ser la del Teide, prácticamente el 80% de sus pasajeros son turistas. Con lo cual también determina la movilidad. Bueno, esto es un poco cómo se desplazan los turistas, que ya hemos dicho que es a través del coche. Otro apartado que es infraestructura, es importantísimo. Ya Ofelia en su anterior ponencia lo comentó, son 1.500, prácticamente 1.500 kilómetros de carreteras insulares. Están buenos, un poco ese es el mapa de carreteras oficial. También la red de miradores que gestiona el área, también es un recurso importantísimo, pero no solo como acondicionamiento de esos miradores, sino que el turismo ha colaborado en colocar ahí también elementos interpretativos del paisaje que se está contemplando, de los recursos que existen. Y como pueden ver, es una red muy extensa de miradores. Un aspecto que yo creo que ya lo hemos hablado de colaboración público-privada, y lo decía Ofelia, la necesaria cooperación y coordinación que tiene que haber de la actividad turística del área de turismo con el área de movilidad y de carreteras. Es fundamental. Y a mí me alegra que desde hace unos años esa necesidad haya sido detectada por parte del área de carreteras y las inversiones que se están realizando tienen que ver con infraestructuras turísticas, en este sentido. Señalización turística, pues también lo comentaba la compañera de Extremadura, desde hace cuatro años, creo, tres, cuatro años, un proyecto propiciado por Turismo de Tenerife, que al final ejecutó carreteras, y hemos señalizado más de 300 recursos turísticos, los más importantes, en la red de carreteras insulares, en un presupuesto de en torno a un millón de euros. Y bueno, ahí hay algún ejemplo de señalización turística insular, y ahora estamos trabajando en la siguiente capa, que es la municipal, y siempre con un criterio de homogeneidad, ¿no?, con respecto a la que existen. Y bueno, y ahora les dejo con mi compañera, que les va a explicar un ejemplo de producto turístico, y después ya estoy a su disposición para la mesa redonda, ¿vale? Bueno, yo retomo lo que comentaba antes Ofelia y mi compañero Ricardo, de que como ven, la variedad y la cantidad de recursos, lugares de interés turístico que tiene Tenerife, pues la movilidad del turista por toda la isla es básica, es fundamental. Además, como también comentaba Ricardo, la isla tiene la suerte de que podemos, tanto por el clima como también por todos los recursos y espacios que tiene para el desarrollo de actividades de turismo activo, pues está claro que el traslado desde el alojamiento hacia la actividad que va a desarrollar el turista, ya forma parte de la experiencia de ese turista. Por lo tanto, nosotros lo trabajamos todo, como comentaba nuestra compañera, bueno, María, la compañera de Extremadura, nosotros queremos que la experiencia del turista empiece ya en el momento que decide el destino y todo ya va a formar parte de ese viaje y de lo que le pueda satisfacer o no. Pero evidentemente, en las actividades de turismo activo en Tenerife, es inherente y forma parte de esa experiencia, esa movilidad hacia el lugar de destino. No tengan en cuenta que el territorio de Tenerife, perdonen porque tengo un problema en las cuerdas vocales y puedo en algún momento interrumpir la presentación, el 48% de nuestro territorio es protegido. Les voy a comentar un poco, pues, las características del producto, bueno, antes de empezar a hablar del cicloturismo, así decirles que nosotros estamos potenciando todo lo que son actividades que tienen que ver con la naturaleza, con la identidad local y con la cultura. No estamos descubriendo nada nuevo, yo creo que, como decía María, tenemos que trabajar sobre todo por los destinos, por sacar y dar visibilidad a aquello que nos distingue, ¿no? Y principalmente es nuestra autenticidad y nuestra identidad local que va relacionada tanto con nuestros paisajes como por la cultura. Uno de esos productos que va muy… o el más relacionado con las carreteras y con los que estamos trabajando es el cicloturismo. Tanto en ámbitos de carretera como de montaña. En cuanto a la oferta de empresas, tenemos aproximadamente una veintena de empresas. Esto está creciendo prácticamente todos los días. También ha habido un incremento en los últimos años de tiendas y ventas de alquiler de bicicletas. Normalmente estas empresas, muchas de ellas son empresas multiactividad. Como les comentábamos, al tener tanta variedad de actividades, son empresas que ofrecen cicloturismo, senderismo, kayak, muchas actividades. Hay pocas empresas especializadas en cicloturismo, sobre todo de carretera. Nosotros trabajamos más con empresas que trabajan con la bicicleta de montaña. Les pido disculpas. En cuanto a la demanda, si queríamos que conocieran cuál es el perfil del turista que visita Tenerife y que practica esta actividad en la isla. No hemos segmentado todavía los datos, con lo cual aquí aparecen los datos de aquellos turistas que en la encuesta que hacemos todos los años han comentado que han hecho la actividad de cicloturismo, pero no tenemos datos de si el porcentaje es más alto, el de bicicleta de montaña, que el de carretera. Los datos son que el 2,1% ha practicado con la bici durante su estancia, vienen siendo 100.000 turistas, no llega ni de lejos a lo que supone el senderismo en la isla. Nosotros tenemos un porcentaje de un 16%, gracias, compañero. Yo lo traje por esa, porque me cuida mucho. El 16%, creo que es, Ricardo, el porcentaje de turistas que realizan senderismo, que para nosotros es la principal actividad al aire libre. De hecho, no sé si recuerdan en el acto de inauguración que nuestro presidente comentaba que en breve, a final de mes, tenemos un evento internacional de senderismo, que es el Tenerife Walking Festival, y que ya además va dirigido a un público especializado en senderismo. Ya les contaré que, aparte de trabajar con el área de carreteras para el cicloturismo, tenemos mucha más actividad. La nacionalidad, sobre todo, es el turismo alemán y belga, también italiano, franceses, holandeses, finlandeses, sobre todo en aquellos países donde el medio de transporte, la bicicleta se ha puesto también de moda como medio de transporte. Hay un informe del año 2014 de la Unión Europea sobre el impacto económico del cicloturismo en Europa y comentan que en aquellos países donde más se está utilizando la bicicleta como medio de transporte, también hay un auge del cicloturismo. Es un turista que para nosotros es bueno, bastante bueno, además de que gasta mucho más en destino que otros turistas de otras actividades, es muy activo. No solo ha comentado que ha hecho actividades de cicloturismo, sino que además se mueve mucho por la isla, tiene mucho interés en conocer el ocio, la cultura, ha practicado otras actividades, con lo cual ha generado mucho más gasto en destino. La duración media de su estancia, que para un destino turístico las estancias medias son muy importantes, es mucho mayor que el turista medio, es un turista muy informado, utilizado mucho internet, tanto para recoger información, incluso para su contratación, y también es un turista un poco más joven que el turista promedio. En cuanto a las potencialidades, yo creo que ya a lo largo del día de hoy y durante los días en los que ustedes puedan visitar Tenerife, pues van a ver que tenemos potencialidades enormes para seguir desarrollando el cicloturismo. Hasta ahora estamos dando, digamos, como los primeros pasos. Tenemos unas condiciones climáticas excelentes. La altura del Parque Nacional del Teide es un factor de primer orden para la práctica y el entrenamiento deportivo profesional. Aquí vienen estrellas del ciclismo a entrenarse. Y eso también genera que muchos seguidores y fans de esas estrellas del ciclismo vengan también a desarrollar la actividad como amateur aquí, a la isla. También en los últimos años el estilo de vida saludable, de hacer deporte, pues eso también es una potencialidad para seguir desarrollando esta actividad. Y además, como decíamos antes, un turista que gasta bastante en destino. En cuanto a los obstáculos, inesistencia de carriles bici, señalización en carreteras insulares, aunque ya les comentaré que ya estamos trabajando junto con el área de carretera, no hay especialización en la oferta hotelera y complementaria, escasas rutas especializadas en cicloturismo, donde podamos combinar rutas ciclistas, visitas a lugares, gastronomía, patrimonio. Y la dificultad, en muchos casos, es el transporte de las bicicletas. Tenemos también que trabajar con el sector de los rentacar, de las guaguas, para facilitar al que practica esta actividad y que viene a practicarlo aquí, para que todo sea una experiencia. No todos le podemos echar ni culpa a las carreteras ni nada, sino que es un trabajo de todos. Y ahora verán un poco lo que estamos haciendo. No solo tenemos como potencialidad lo que vimos antes, sino que además es una actividad que requiere muchas otras actividades para que el que usa la bicicleta como turista necesite alquiler de bicicletas, necesita reparación y venta de bicicletas, necesita fisioterapia, necesita rutas guiadas, alimentación adecuada, una especialización del alojamiento. Con lo cual, todo esto en Tenerife nos ayuda a poder desarrollar emprendimiento y generar más actividad en torno al cicloturismo. Aquí, en cualquier sitio, evidentemente, como nos comentaba también María. Yo creo que los destinos no están trabajando de forma muy diferente. Yo creo que vamos todos en la misma línea. Y además es bonito saber que estamos todos dándonos cuenta de que las administraciones tenemos que coordinarnos, pero que además en ese trabajo tiene que participar el usuario, tanto el público en general como en este caso en turismo, que es la parte que nosotros representamos el empresario. Nosotros ya hace años, y además con la revisión de la estrategia 2012-2015, es un trabajo que hacemos consensuadamente. No es una estrategia que elabora turismo y se publica y los demás lo tienen que aceptar como dogma de fe, sino que es una estrategia consensuada y trabajada con otras administraciones y con los empresarios. También es importante resaltar el impulso del uso de la bicicleta por la Unión Europea. Hay proyectos como la Red Eurovelo, que es la creación en toda Europa de rutas cicloturistas que recorran toda Europa, que remarcan la importancia de esta actividad. En cuanto a proyectos e iniciativas en Tenerife, nos hemos centrado en que ustedes vean cuáles son los proyectos con los que estamos trabajando, que tienen que ver tanto con el cicloturismo de carreteras como con el de montaña. Estos proyectos los trabajamos en la Mesa Técnica de Turismo, Movilidad y Carreteras, uno de los proyectos, porque, como decía Ophelia, nos sentamos prácticamente una vez al mes para tratar proyectos como el desarrollo del cicloturismo o temas puntuales o algún bloqueo. Y además en esas mesas y para estos proyectos puntuales nos hemos sentado con los empresarios. Nosotros y Carreteras nos hemos sentado a escuchar a los empresarios que trabajan en este sector para adaptar y para saber cuáles son sus necesidades, son los que mejores conocen el estado de las carreteras, cuáles son las más que se usan y cuáles son las que tendríamos que dar una prioridad. Y de hecho hemos establecido un proyecto piloto que ahora les contamos. Por otro lado, Turismo de Tenerife también tiene una mesa de coordinación técnica de trabajo con medio ambiente, porque ahí verán que hablamos de la Red Vica y del Enduro y Cross Country. Son proyectos que también estamos desarrollando conjuntamente con el área de medio ambiente. La Red Vica es la red de pistas forestales que tenemos en los espacios naturales protegidos, que es ahora mismo en los espacios naturales protegidos, por donde únicamente se puede transitar con la bicicleta y hemos colaborado en la señalización. Y por otro lado, también estamos analizando, dado el interés, como les decía, de empresas que realizan esta actividad y de clientes que quieren hacer, además de rutas sencillas, rutas con cierta inclinación o pendiente, estamos desarrollando unos anteproyectos con medio ambiente para ver qué otras posibilidades dentro de esos espacios naturales o fuera, pequeñas carrileras para adaptarlas a ese público que quiere un poco más de emoción con las bicis en la naturaleza. En cuanto a las infraestructuras urbanas, estamos trabajando con los ayuntamientos de Adeje, Arona y Santa Cruz en los carriles bici. Aquí viene el de Adeje y Arona. Como ven… Perdón. Se trata en la zona turística de los dos municipios, uno de los… dos de los municipios turísticos de Tenerife, donde lo que se pretende es mejorar la movilidad y minimizar el uso del coche. Estamos trabajando, todavía no se han terminado los carriles bici, es una de las actividades que lleva mi compañero Ricardo. También estamos apoyando, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz, el carril bici Santa Cruz hasta la playa de las Teresitas. Y, por otro lado, estos son el mapa de los proyectos que estamos desarrollando junto con el área de carreteras y con los empresarios. El objetivo de estos proyectos, que realmente nosotros los consideramos como proyectos pilotos, es adaptar las vías en estudio a la circulación de vehículos a motor y de bicicletas y, evidentemente, promover el desarrollo económico. Si conseguimos que este proyecto piloto sea eficiente, que nosotros tenemos claro que lo va a hacer, esto implicará que la prioridad de mejorar las carreteras en el área también influirá mucho en los criterios turísticos. Y, seguramente, seguiremos avanzando. Uno de esos proyectos en la zona sur, los trazados son aquellos que los empresarios también señalaron como los que más alto valor paisajístico tienen y, además, son los accesos desde el sur más habituales para subir al Parque Nacional Iteide, que son, digamos, las rutas de ciclismo que más se usan. Es una vía que va a estar destinada, básicamente, a uso deportivo. Después tenemos la zona este, que va desde el este de Caletillas hasta Los Cristianos, en Arona, que es un recorrido de unos 76 kilómetros. También es un circuito de gran riqueza medioambiental, atraviesa áreas protegidas, como les decía, al tener un 48% de áreas protegidas, pues, prácticamente pasamos por muchas de ellas. Y es un alto nivel de concentración de numerosos grupos geociclistas. La otra es en la Isla Baja, la zona de Garachico, Buenavista y demás. El recorrido iría entre Garachico y Buenavista. Aquí no solo se pretende potenciar la movilidad del cicloturismo, sino también porque pretende resolver problemas de movilidad y esparcimiento. Si quieren entrar en más detalle, yo creo que quien mejor lo puede después explicar, los compañeros de carreteras o Ricardo. Y hay otro proyecto que también se ha contratado, que es de la señalización en esos tramos que se están trabajando y que, además, nos comentaba Ofelia, nos ha informado de que los proyectos ya están redactados y que ya están programados para este año y el año siguiente empezarlos a ejecutar. Paralelamente a este trabajo de infraestructura, nosotros trabajamos por un lado con los empresarios, el área que yo llevo dentro del turismo de Tenerife, sobre todo la dinamización empresarial, trabajar con los hoteles para la especialización, ya nos consta que hay hoteles que como reciben este tipo de clientela ya están trabajando en su especialización, trabajar con restaurantes para también adaptar menús saludables a este tipo de clientes. Estamos haciendo una labor importante y también la parte de promoción. Turismo de Tenerife, que se creó en el 92, su principal objetivo en el momento que se creó era la promoción exterior, sigue siendo una parte importante y tan importante es que hace dos años creamos una nueva marca promocional que se llama Tenerife No Limit, que precisamente va hacia la promoción especializada para todas las actividades de turismo activo y entre ellas el ciclismo. Es decir, ya no vamos al genérico, que también vamos, sino que ya hacemos actividades concretas, promocionales destinadas a ese público. Y por mi parte, pedirles disculpas por la voz y por parar de vez en cuando y a su disposición. Espero que durante su estancia disfruten de la isla y aquí nos tienen desde Turismo de Tenerife para lo que necesitan y para que vuelvan y que incluso no solo disfrutan del cicloturismo, sino a todos los lugares que ofrece Tenerife. Muchas gracias. Y perdón. Muchas gracias, Aida. Bueno, creo que hemos tenido una sesión interesante con explicación de experiencias internacionales y con dos muy buenos ejemplos de lo que se está haciendo en nuestro país. Sí que pediría a la audiencia si alguien tiene alguna pregunta que plantear para que convirtamos esta sesión en realmente una mesa redonda. A ver si alguien se anima. Manuel, tengo mis esperanzas puestas en ti por haber hecho la primera pregunta del día, pero parece que se te adelanta alguien. Sí. Sí, por favor, si se pueden identificar cuando hagan su pregunta. Hola, soy María, de la Diputación de Cuenca. A mí me gustaría saber si para las carreteras de aquí de Tenerife tenéis algún tipo de normativa que regule la señalización turística y de lugares de interés y sobre todo, bueno, también la publicidad con la que a veces se entra en conflicto. Gracias. Bueno, nosotros en cuanto a señalización turística en el año 2009 nosotros redactamos un plan de señalización turística que básicamente fue seleccionar qué tipo de o qué recursos íbamos a señalizar. Ese fue lo que yo en la exposición expliqué como que ya se había ejecutado y realmente en cuanto a señalización turística no tenemos una normativa. Si nos ajustamos, lógicamente después a la hora de colocarla, que fue ya carreteras el que ejecutó el proyecto, lógicamente se adecuó a la normativa en cuanto a señalización vial, entiendo, y demás. Pero normativa turística en cuanto a señalización no existe, si existen unos criterios de los colores y demás. Y en cuanto a la ejecución, si nos ajustamos, bueno, no nosotros, porque lo ejecutó el área de carreteras, entiendo que a la normativa en cuanto a seguridad vial y demás. Si quieres, contesta Ofelia. Tenemos un plan director de señalización turística para la isla. Ese plan director es nuestra guía para poder diseñar toda la señalización turística. El plan director está conforme a la normativa europea. Incidimos mucho en este asunto porque nuestros turistas son sobre todo europeos y necesitan tener un pictograma y una forma de captar la señalización de manera inteligible. Inteligible, no, al revés, legible. Perdón. Entonces, sí, hay una... No es no normativa, pero hay un plan director que está aprobado por el Cabildo. Manuel. Soy Manuel Opiniella, de la Diputación de Málaga. En Málaga se nos plantea, como en muchos sitios, el uso de las márgenes de la carretera para pasear. Y eso nos crea un conflicto de un uso que no es el habitual en las carreteras. Concretamente, hay también un circuito de sendas hecho en la provincia de Málaga, lo que llaman la Gran Senda, y esa Gran Senda a veces coincide con carreteras y hay que ir por las márgenes. Entonces, a mí me gustaría si ese tema se os da y cómo lo solventáis. ¿Qué estándares tenéis vosotros para eso? ¿Cómo compatibilizáis esa margen de la carretera con un uso turístico de paseo con el que es el vehículo? Bueno, también entiendo que la pregunta va dirigida a los responsables de carreteras. Hombre, nosotros tenemos la fortuna de tener una red de senderos espectacular. O sea, no sé cuántos kilómetros son la red de senderos. No sé si son mil y pico. O sea, de senderos en espacios naturales, señalizados. 6.500 kilómetros. 6.500. 6.500, pues mira. Con lo cual, es verdad que no se nos da tanto de turistas circulando por la carretera, sino más bien en los espacios naturales. Y claro, ahí me imagino que habrá que ajustarse a la normativa. Sí, bueno, es uno de los grandes problemas que tenemos en las carreteras locales, que son para todo, como ya hemos dicho mil veces, pero también para los peatones. Entonces, no es fácil, sobre todo en travesías donde tenemos casa al borde de la línea blanca, habilitar espacio para peatones. Y es uno de los grandes caballos de batalla diario. Diario. En algunos sitios, pues podemos hacer un pequeño arcén, una senda peatonal, pero no en todos los sitios. Sí, realmente esto que se está hablando es uno de los temas más importantes que en las islas hemos observado. Que es el que se pueda tener un uso peatonal los arcenes o donde las carreteras. Es que la mayor parte de esa zona son carreteras de montaña que casi no tienen ni arcén, sino la cuneta y fuera. Entonces, realmente son zonas difíciles de adaptar. Y lo mejor que se puede hacer, creo yo, de momento es lo que se ha hecho en general, que es que lleguen a un punto y crucen la carretera y sigan fuera de la carretera. Cruces quizás por algún sitio y por lo demás. Ahora, un tema importante que se está planteando en las islas y sobre todo en las carreteras de montaña, creo yo, es mi opinión, uno de los temas importantes son el grupo de ciclistas. Grupo de ciclistas que van los sábados y los domingos de excursión usando las carreteras y yo sé que eso es un tema que hay que tratar de resolver, pero no está resuelto. Ese es un problema, son carreteras estrechas, la mayor parte de estas de montaña son a lo mejor carreteras de seis metros, escasamente y sin arcen y nada más que con una simple cuneta. En consecuencia, ese es uno de los temas que yo opino que nos queda por solucionar o formar o darle al turista un esquema cuando llegue, no lo sé, porque son turistas y nativos. Sí, en ese sentido también en los proyectos que comentó Aida de sobre todo las tres zonas de zona este, zona de subida al Teide e Isla Baja, pues lógicamente muchas de las actuaciones que se prevén son para mejorar la experiencia y la seguridad de los ciclistas y estoy de acuerdo con usted que es un problema pero no solo para los turistas sino cuando uno sale los fines de semana la cantidad de residentes que van en grupo yo creo que lo primero sería campañas de concienciación también yo creo que en ese aspecto algo se ha mejorado y eso nos han dicho los grupos de ciclistas que se nota un mejor comportamiento del automovilista respecto a ellos pero evidentemente al ser tan numeroso hay que afrontarlo por varios frentes ¿Alguna pregunta más? Tenemos otra por allí Hola soy Esther de Alauda Ingenieria mi pregunta es para María del clúster extremeño no he acabado de entender cuando habéis dicho que estáis pensando en implantar una tasa o un peaje o algo así por el uso de carreteras para uso turístico ¿Quién recibiría el dinero de esta tasa? ¿La diputación? ¿El ministerio de fomento? ¿El clúster? No, no, no el clúster es un órgano como un instrumento de trabajo es un espacio donde la gente se junta trabaja nosotros los técnicos buscamos financiación lo que sí que se está planteando ya es por parte de determinadas administraciones públicas por temas de capacidad de carga sobre todo como hay recursos turísticos que ya no admiten más nos estamos dando cuenta que determinadas gargantas las del Jerte ya no admiten más de 80.000 visitas determinadas carreteras necesitan inversiones e inversiones públicas para mejora pero sabemos cómo está la administración la administración no puede hacerse cargo de todo y nosotros bueno, en este caso los empresarios tampoco le están exigiendo que sea la administración que lo haga entonces sí se está barajando la posibilidad de cobrar por acceder a determinados recursos pero paseando por esas carreteras tú si quieres ir andando no tienes que coger tu vehículo seguramente pueda pero el planteamiento que se está haciendo además ya un planteamiento serio no hay una propuesta firme sobre la mesa pero está lo que te digo en vías de estudio para implantarse es que determinados recursos el acceso a ellos se cobre un determinado peaje pero no por cobrarlo ni quien lo recaude sino para poder hacerlo sostenible para que pueda haber una persona para que se pueda señalizar para que le puedas dar un folleto al que te visita y que sepa el recurso que hay ese es el objetivo obviamente luego ya estamos con las incompatibilidades como nos pasa siempre de que la administración no puede cobrar pero eso se está susanando mira por si va de la experiencia creo no en mi provincia pero el acceso a determinadas playas del Cabo de Gata sí tienen un peaje sí y entonces si tú quieres ir a esa playa claro no interesa que vaya el tráfico de una forma desmesurada entonces tú lo pagas al principio lo pagas y te da derecho a ir a la playa con tu vehículo naturalmente puedes irte andando o sea no hay ningún problema pero si tú quieres poner un vehículo en el Cabo de Gata tú tienes que pagar un peaje para poder llegar sí lo conocemos ¿se cobra como peaje? ¿o tasa? llámale tasa o llámale tasa es una tasa de aparcamiento para dejar el coche en el recinto ¿alguna pregunta más? yo sí quería plantear algo una última pregunta creo que nos habéis mostrado dos ejemplos de situaciones de compartir puntos de vista entre el sector privado entre universidades centros de investigación turismo y carreteras ya muy relacionados creo que son dos ejemplos consolidados y lleváis muchos años trabajando o vuestras organizaciones llevan mucho tiempo trabajando para que esto sea una realidad sin embargo hay otros muchos territorios de España que seguramente como comentabais cada uno tiene sus particularidades y tiene sus recursos que mostrar al turista seguro que está muy lejos de conseguir esa colaboración que ahora mismo vosotros tenéis si tuvierais que resumir las claves en un par de conceptos clave de esa colaboración a la que habéis conseguido llegar ¿qué es lo que le diríais a alguien que quiere comenzar a desarrollar esa colaboración para poder llegar a un ejemplo como el que vosotros mostráis hoy? hombre yo creo que los resultados el resultado todo un empresario cuando lo sientas a cooperar con otra gente lo que quiere es un resultado puede ser económico puede ser de promoción de difusión de compartir ideas entonces yo creo que la clave es esa y por supuesto un plan de trabajo serio con gente seria y con otros empresarios que cooperan y que entienden el modelo como tú es muy difícil montar una organización como nosotros tenemos si no estén las tres patas como digo yo una junta directiva que trabaja hay vela por los intereses de todos esos empresarios que al fin y al cabo hacemos de lobby por fin ya somos un lobby como digo yo hay técnicos que estamos preparados para financiar todas esas ideas y que no tenga que ser la administración pública nosotros ahora mismo estamos financiando los proyectos de Europa donde están todos los fondos en Extremadura no hay dinero en España estamos igual yo estaba el otro día en una reunión con el ministerio con turismo con la DG PYME y estábamos igual es decir entonces vamos a buscarlo y por último los socios los socios con un montón de propuestas ideas que confían y que las ven ejecutadas en proyectos proyectos que las desarrollan con otros ese es el modelo que yo creo que hay que implantar es muy difícil a nosotros nos ha costado siete años sacar los resultados y que ellos se peleen y que los socios no cooperaban y que se veían como competencia ahora ya son colaboradores y amigos nos ha costado mucho pero se consigue en el caso de Tenerife yo creo que la misma clave llevamos muchos muchos años trabajando de esa manera el patronato de Tenerife fue el primero que se creó en toda España como gestión turística la sociedad de promoción exterior fue de las primeras que se creó hace más de 25 años no de fallecer y sobre todo lo que también ha dicho María tener documentos de planificación es muy importante cuando te sientas con empresarios de otras administraciones tener una hoja de ruta y no de fallecer porque nosotros llevamos años con esta historia y bueno yo creo que empezamos a ver los frutos de hace unos cuantos años y una puntualización nosotros hemos conseguido que ahora sea la administración la que se suma al carro de los empresarios que es algo importante y que ahora la administración es la que quiere participar en los proyectos que hace el clúster cosa que antes era inconcebible ahora todos los programas interred los nuevos estos de fronterizo programas entre 1 y 3 millones de euros la administración dice es que yo quiero ir con vosotros porque vosotros lo vais a ejecutar lo vais a hacer entonces es importante esa cooperación público-privada pero desde el punto de vista empresarial no desde la administración muy bien y una última pregunta no hay como que te den la capacidad para controlar el tiempo como para ir retrasando voluntariamente pero es que me queda una pregunta en el tintero que me parece interesante habéis comentado toda la potencialidad de las carreteras habéis hablado de cicloturismo sin embargo veo poca presencia el transporte público que si lo habéis mencionado pero veo poca pensamos que el transporte público es una de las claves para un turismo más sostenible en el futuro o al final lo que nos gusta es ir cada uno en nuestro vehículo y si dejamos el coche lo dejamos para algo en el que podamos disfrutar muchísimo más del paisaje como puede ser la bici por ejemplo yo creo que tiene que ser una combinación de todo por supuesto el coche privado va a tener y va a seguir teniendo un protagonismo por eso mismo porque te da cierta independencia pero teniendo en cuenta que nuestros turistas vienen además de Centro Europa y están mentalizados con estos temas medioambientales es verdad que Tenerife hace ya unos años está apostando por el transporte público bien a través de TISA que dimos ahí unas cifras que yo creo que ya son importantes a cuánto número de turistas transportados pero evidentemente el proyecto de futuro que tiene Tenerife encima de la mesa y es estratégico es la inversión de poner en marcha los dos trenes el tren del norte y el tren del sur para completar esa idea de medioambiental pero evidentemente tiene que ser una conjunción de las tres vías que tú tengas intermodalidad en el transporte y en algunas actividades como puede ser el senderismo por ejemplo sí que tenemos turistas que utilizan mucho el transporte público a la hora de ir a hacer la actividad de senderismo yo creo que en algunas actividades sí se usa más y además nosotros sí que tenemos claro que también tenemos que potenciar productos sostenibles movilidad sostenible y en esa línea también estamos haciendo algunos proyectos pilotos tenemos relación también en esa mesa técnica con carreteras y movilidad pues adecuar también determinadas rutas para los turistas o sea que sí que es un elemento que en algunas actividades se utiliza más que otro en otros porque es necesario para realizar la actividad llevar a veces tu equipamiento y el agua a veces no es posible pero si no en actividades como el senderismo sí que es un transporte muy usado y una puntualización también va en función de las regiones no es lo mismo el transporte público en Extremadura que ustedes saben cómo es la región además de que pecamos de las conexiones eso es algo que echamos en falta un turista no puede ir de un destino a otro o un recurso a otro porque los horarios de los trenes no llegan no hay salidas todos los días entonces al fin y al cabo necesitan el vehículo el vehículo particular por eso es lo importante de las carreteras hay una labor también muy importante que hacer la planificación de horarios tanto de coordinación con transporte en este caso autobuses trenes y servicios complementarios es difícil bueno de todas formas en las islas hay un en casi todas no todas hay un problema importante que es la orografía tenemos muchos barrancos muchos cruces de barrancos muchos pueblos a lo mejor a cotas cercanos a diferencia de cotas de 300 400 metros de altura todo eso hace que el coche sea un poco cautivo nosotros tenemos casi en muchos de los sitios necesidad de coger como medio de transporte el coche cautivo se hace cautivo de esa necesidad en consecuencia es un problema difícil de resolver no lo resuelve un tren que vaya del norte al sur no lo resuelve una línea que también resuelve mucho las líneas de autobuses han tratado de ir resolviendo en las islas los problemas de los pueblos que están más o menos pero en fin una unidad se resuelve mejor que no todo todo el sistema y la zona donde estudia yo creo que ese es un problema importante y difícil de resolver en las islas por lo menos yo conozco tu tierra es igual pero es igual pero como tiene más distancia entre uno y otro a lo mejor también eso te da mejores perspectivas de solución pero aquí como las distancias son cortas y malas en consecuencia nos encontramos con un problema muy bien pues muchas gracias a todos los ponentes y también a toda la audiencia por su participación y bueno con un aplauso os despedimos y pedimos a los siguientes otra mesa redonda que lleva por título gestión viaria para el usuario es también uno de los conceptos que ha salido a lo largo de la mañana ahora ya no es el usuario se ha convertido en nuestro cliente de la gestión de las carreteras al que le damos una importancia que hace algunos años no se le daba entonces contamos para ello con tres representantes de diputaciones provinciales el primero de ellos Manuel Piniella ingeniero de caminos canales y puertos y jefe de vías y obras de la diputación provincial de Málaga donde trabaja desde el año 1986 y desde allí ha tenido la posibilidad de participar en numerosos grupos de trabajo de mucha relevancia como la dirección técnica del plan intermodal el pacto de accesibilidad la comisión provincial de tráfico y seguridad vial y en fin un largo etcétera a continuación contaremos con la participación de Antonio Medina también ingeniero de caminos, canales y puertos con 20 años de experiencia trabajando en el departamento de carreteras de la diputación provincial de Alicante y actualmente desempeña el puesto de director de área y bueno no solo trabaja en carreteras sino también ha trabajado en otros ámbitos como por ejemplo la gestión de residuos o el agua y por último tendremos a Ángel María García también ingeniero de caminos, canales y puertos ingeniero técnico de obras públicas y actualmente es el responsable de la conservación y explotación de la red provincial de carreteras en la diputación de Valladolid y tiene también una amplia experiencia en el sector privado en el ayuntamiento de Valladolid y también en la Universidad de Burgos así que sin más Manuel todo tuyo buenos días muchas gracias a la asociación por haber contado conmigo gracias a Ofelia gracias a Elena nuestra moderadora y voy a abrirles una ventanita a la Costa del Sol y lo que estamos haciendo allí desde los últimos años eso que ven ahí por cierto es un espacio natural esa carretera lleva al Caminito del Rey la provincia de Málaga como ven ahí tiene 1,6 millones de habitantes y resulta que de ellos de los 103 municipios hay 87 municipios de menos de 20.000 habitantes podríamos decir de menos de 15.000 habitantes y eso agrupanse en cambio el 15% de la población eso es una radiografía mucho de lo que tenemos las diputaciones recientemente hicieron una encuesta y esa encuesta decía en Andalucía ¿usted quitaría las diputaciones o las dejaría? de esa encuesta resultaba que las dos terceras partes de las personas de Andalucía decían que que no querían la diputación pero claro ¿por qué no la quieren? es que esas dos terceras partes son de ese 1.600.000 menos o sea el 85% viven en la ciudad viven en las capitales y desconocen la diputación pero claro los que viven en el 15% el otro día les contaba la anécdota de llegó una alcaldesa y su municipio tiene 256 habitantes y a ella también la habían preguntado en esa encuesta ¿qué le parecía? y entonces me hizo la siguiente reflexión dice mira nosotros tenemos aproximadamente 1.000 euros del IBI de obra tal y como está la cosa vamos a como mucho tirar 1.200 euros el agua no lo podemos cobrar por encima de 0.30 pues se nos echan encima total que nosotros tenemos aproximadamente entre unas cosas y otras ingresos directos del orden de no llegaba a 4.000 euros ¿qué es para nosotros la diputación? si la diputación no viene cerramos es imposible ¿cómo podemos nosotros con 4.000 euros tener a nuestro municipio de los Nervés? bueno entonces hecha esa salvedad bueno nuestra carretera son 860 kilómetros está dividido en cuatro en cuatro zonas y en esas zonas hay una estructura que hay un ingeniero de caminos que es el jefe de zona nosotros es un servicio de vías y obras saben que en muchas diputaciones ya no existe el servicio de vías y obras sino un servicio de carreteras de obras municipales nosotros conservamos vías y obras es el jefe de zona y ahora municipales y carreteras tiene por debajo un coordinador de carreteras que es un ingeniero técnico de obras públicas de él depende un técnico auxiliar y dos capataces uno de ellos es el policía de carreteras el tipo de firme que tenemos pues ya ven es mayoritariamente ya de aglomerado asfáltico tratamiento superficial nos quedan pocos y es una red mayoritariamente de montaña Málaga por parecer curioso pero es una de las provincias de Málaga de la península con una geografía más accidentada el ancho medio son 6 metros y aproximadamente el 50% está entre 6 y 9 metros eso que ven de fondo es también otra carretera en espacio protegido en la serranía de Ronda y es el último tramo que tenemos en tierras la diputación 3 kilómetros y medio y que hemos empezado ahora por eso ven ahí las estacas que hemos replantado hace unos días y vamos a determinar por fin de tener todas las carreteras pavimentadas el estado de las carreteras ya ven que el 71% hay unos criterios que hemos establecido objetivables el 71% es estado bueno regular el 18 y malo el 11% las inversiones ya la ven desde 18 millones a 10 millones van oscilando por cierto de la intervención que antes hacía 18.000 euros naturalmente es que hubo un plan de años por temporales actualmente pues actualmente esto es lo que hay este año 9 millones de euros repartidos entre conservación seguridad vial refuerzo de firme adecuación y mejora y travesías y tramos urbanos y liquidaciones bueno la gestión de carreteras aproximadamente allá por el año 2000 2003 por ahí coincidiendo coincidió de pura chiripa también con la ley de carreteras en las cuales las diputaciones andaluzas pasábamos a ser finalmente titulares de una red de carreteras de interés provincial que por cierto desde primera hora las diputaciones nos negamos a que figurasen la ley de carreteras como red secundaria y actualmente son carreteras de interés provincial y carreteras de interés autonómico entonces la diputación empieza una campaña que se llama Málaga evoluciona y cambiamos totalmente el esquema de nuestra relación con los ayuntamientos aquí murió la relación paternalista de la diputación con sus municipios los diputaciones los ayuntamientos son no son parte de la diputación es que son sus clientes y son los que lo forman y son los que tienen la razón de las diputaciones entonces la relación con los ayuntamientos cambia totalmente y se empieza a hacer una verdadera modernización y un cambio de esquemas es cuando se crea el portal actual que lógicamente ha variado de www.malaga.es se crean portales como el de quejas y sugerencias y ahí ya ven la primera relación nuestra con el usuario el call center teléfono 24 horas nosotros tenemos arbitrado un protocolo por lo cual a la hora que usted llame durante los siete días de la semana las 24 horas se puede poner en contacto con diputación para decir que hay una piedra en medio de la carretera se activa un programa y ese programa el que está allí sabe a qué empresa según la zona tiene que llamar si fallase la empresa automáticamente se llama a la escala de personal de carreteras en orden inverso primero el capital de policía y eso no aparece entonces el maestro capital y no aparece el coordinador de carreteras y no aparece y entonces el jefe de zona y si no me llaman a mí la verdad es que hace mucho tiempo que no me llaman o sea que las cosas no irán muy mal aparece el IDMAP el IDMAP probablemente tengo que decir que sea uno de los sistemas cartográficos que hay actualmente en España de referencia el IDMAP si ustedes lo ven al principio dirán estoy viendo el Google Map Google tengo que decirles que tiene una política y es que ellos no admiten la cartografía de nadie ellos hacen sus vuelos para ellos es una complicación y Google Map evidentemente es una gran potencia lo que pasa es que no tiene me lo van a permitir calidad técnica de aprovechar ese recurso en el nuestro en el IDMAP por ejemplo los vuelos que aparecen tienen una precisión de 10 centímetros como mínimo 10 centímetros y en ciudades de 5 centímetros y eso está al público si ustedes teclean www IDMAP pueden entrar y aparecen ya nuevos carteles informativos nosotros tenemos nuevos carteles antiquísimos los que ponían carretera de montaña un cartel que estaban ya muy oxidados lo que ven a la derecha no es de esa época el más reciente y ahí ven por ejemplo pues que aparece ya un logo del Caminito del Rey acceso norte o de Bobast es decir poner nuestras carreteras como vial al uso de los vecinos nosotros no nos quedamos con eso y hace unos años dijimos bueno y si nos abrimos la diputación a todos los sectores relacionados con las carreteras y que nos aporten lo que sea algo aprenderemos y entonces se crean unas mesas de trabajo hicimos la primera y la segunda y ahora estamos en fase de localizar la tercera y entonces todos los sectores relacionados con las carreteras provinciales son invitados y aparecen las administraciones públicas pero empiezan a aparecer ya la gente y aparecen las asociaciones de usuarios de motocicletas y los motoclub y las asociaciones moteras y el RACI y las federaciones aparecen entidades privadas como compañeros de seguro concesionarios autoscuelas por supuesto contratistas fabricantes de elementos de seguridad vial medios de comunicación medios especializados y por supuesto los técnicos de la diputación no se pueden imaginar la repercusión que tuvo esto yo solo recomiendo a las diputaciones que hagan una experiencia de este estilo porque la repercusión en los medios sociales fue tremenda y de ahí sacamos una cantidad de ideas importantes la primera que apareció ahí fue la mesa provincial de seguridad vial y probablemente aquí en el Cabildo se ocurra en las islas se ocurra pero no es frecuente que se reúna en una provincia una mesa de todas las administraciones de carreteras para poner en común lo que hacemos porque bien les puede ocurrir que su carretera termine en una carretera de la autonomía pero la autonomía no tiene su plan de actuar en esa carretera porque ellos tienen otro plan y entonces ahora tú vas con tu carretera las reglas y va a dar una de la junta que esa no está en la prioridad sino la de la otra punta y no olvidemos que para el ciudadano la carretera es un continuo yo voy desde mi trabajo hasta mi casa y eso tiene que estar en condiciones yo no sé si será de la junta o será de la diputación o es una calle desde el principio al final tiene que estar entonces este tipo de mesas en Andalucía luego no existe y creo que en España hay muy pocas que hayan esas porque entre otras cosas hay muchos ceros competenciales pregraciadamente después viene otra cosa como el tema del registro de accidentalidad e incidentes lo decíamos también en el foro el otro día en una diputación como Málaga con muchas diputaciones dice ¿cuál es la carretera más insegura? entonces uno rápidamente dice el tramo de concentración de accidentes y entonces yo le digo no sé si es que no hay accidentes ¿cómo es que no hay accidentes? claro si tenemos una IME tan bajísima o sea la posibilidad que alguien tenga un accidente con heridos o mortales es muy baja entonces no hay riesgos sí que hay riesgos luego lo primero que hemos deducido es que hace falta crear unos nuevos criterios con los cuales calificar sería un criterio más que accidentalidad de incidentalidad y entonces claro de esta mesa que se deduce que hay uno que dice nosotros somos los del seguro todos los incidentes que hay en España todos pasan por nosotros ¿vale? porque a partir de la Guardia Civil ¿cuál te viene? donde ellos han intervenido y es más la Guardia Civil no está en todas las carreteras claro Málaga Costa del Sol Nacional 540 A7 ahí están pero ese choque que se dio con la moto que al final se pasaron los seguros ese no aparece entonces claro es importantísimo contar con esa asociación tiene unas limitaciones es decir esa es una información reservada pero en grandes números sí se puede facilitar luego viene aquí una nueva forma de invertir en seguridad vial nosotros nos planteamos vamos lo ponía en la pantalla anterior de que nuestro afán uno de los afanes principales era proteger al vehículo de dos motos y no solamente por lo que lo dijéramos nosotros sino porque hay un plan nacional al uso y tal entonces los kilómetros o la relación de kilómetros con sistema de protección motorista que hay actualmente es baja está muy por debajo de lo que tendríamos que tener nuestro plan 30-70 es ambicioso nosotros de cada 70 que gastamos en carreteras 30 van al sistema de protección de motoristas lo llevamos haciendo ya desde que empezaron las mesas y la verdad es que hemos subido bastante este tema y la incidentalidad de esto ha bajado bastante y por último se hizo una divulgación y educación vial también una experiencia un poco novedosa se cogieron las carreteras y se dijeron ahí las tenéis para probar entonces cogimos una carretera una carretera de montaña y entonces todo lo que había de innovación que había llegado a nosotros con garantías los pusimos ahí entonces ahí aparecieron postres fusibles postres de polímeros dióstricos de colores eso también fue un bombazo porque fue Jorge Lorenzo coincidió más o menos con la vuelta o sea con la carrera de moto en la de Jerez y lo mandamos ahí claro salió en todos los medios y todas esas cosas lo que hacen es implicar al que lee el periódico a los ayuntamientos nos hacen conocer a nosotros pero bueno no seguimos ahí seguimos avanzando y dijimos nosotros queremos transmitir a nuestros usuarios que nuestras carreteras son seguras y entiéndase que no es que estemos en el óptimo pero que vamos camino allí que cada euro que tengamos va a ir a obtener carreteras seguras y eso se difundió y quizás para que veamos un poco más eso si me pones el vídeo un vídeo muy cortito lo vais a ver la diputación de Málaga en su último esfuerzo por mejorar la red provincia el día de la redderas pone de manifiesto su prioridad sobre la seguridad final y los numerosos proyectos que a lo largo de este tiempo se han ido desarrollando desde el área de fomento días y horas como primera y segunda lista de trabajo sobre seguridad final protección de los motoristas 2012-2013 que reúnen a los principales profesionales relacionados con el mundo del motor en toda España trabajo experimental en materia de seguridad final en un recorto para poder a prueba nuevas tecnologías en seguridad final un recorrido de 5 kilómetros donde se han instalado todas las últimas medidas de seguridad para su estudio y progresiva implantación compromiso 30-70 en el que 30% del dinero que se emplea en seguridad se destina al sistema de protección de motoristas pero a tanto de seguridad queremos ser pioneros innovadores y por delante crean y ofrecer nuevos productos y servicios por ello presentamos la banda Carretera Seguras Diputación de Málaga una marca que implora las nuevas actuaciones que desde el año se realizan enfocadas a mejorar la seguridad de nuestras carreteras dentro de estas actuaciones podemos destacar los siguientes sistema que corte incidencias en apuesta por la alta tecnología aplicada a la seguridad final se pone en marcha G-CORT un sistema de gestión informatizada de incidencias que reducir a los usuarios de entidad a través de su móvil y el tipo real cualquier defecto de las carreteras Carta Europea de Seguridad FIAL es una de las identidades interminativas de la Unión Europea a la que se adhiera la Diputación organizando la próxima reunión de este organismo en Málaga y firmando el compromiso a través del cual se propone la Seguridad FIAL en pro de reducir el número de víctimas en accidentes y tráfico pertene la lista de trabajo sobre Seguridad FIAL protección de los motoristas 2014 en su continuo colaboración con todos los grupos de personas y entidades implicadas en la Seguridad FIAL de las carreteras y en la estrellita a la final con los motoristas en alta continuidad a su visa de trabajo y inversión para el año 2014 es cuando tuvo lugar a la segunda mesa bien entonces ya vemos por donde vamos y ahora viene lo de GECOR eso que la anuncian ahí claro nuestro interés ya no solamente fíjense que ahora mismo en este momento a quien tenemos de nuestro lado tenemos a todos los usuarios agrupados pero nos hace falta el usuario de calle entonces se dio a la siguiente circunstancia la diputación de Málaga cuando se constituyó la anterior legislatura venían muchos concejales del ayuntamiento de Málaga y en Málaga se utilizaba la herramienta GECOR la herramienta GECOR es una herramienta de gestión de incidencias para que en tiempo real el ciudadano pueda transmitir una incidencia esa incidencia ser recogida por el órgano gestor en tiempo real darle solución y devolverle la llamada a quien lo ha mandado al ciudadano y además sirve al gestor para tener un mapa de incidencia con lo cual él puede hacer su gestión de una manera mucho más eficiente entonces eso que se había hecho en Málaga y que por cierto lo podrán ver si entran en internet pues por ejemplo en Córdoba lo hacen así lo hacen en Puerto Real y lo hacen en alguna ciudad de Estados Unidos pero lo que no se había hecho nunca era esto hacerlo con incidencia en carreteras y no sabíamos además qué resultado nos iba a dar entonces si ponen el segundo vídeo que dura un minuto con eso va a valer más que todo lo que les podía explicar al respecto que todo lo que no se había Gracias. 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 Pues, para finalizarle, esto es la última pata que tiene esto, que es la transparencia. Y la transparencia no es solamente un portal de transparencia como el que tenemos aquí, sino lo que se trata es que al ciudadano no solamente le vamos a decidir qué ha pasado con su incidencia, sino con la suya y la de todos. Y decirle, vamos a ver, en su pueblo o en su carretera hay habido 25 incidencias, una la suya. Pues, que sepa que aparte de la suya está en estas condiciones, las otras 25 hay, 22 que se han atendido por esto y tres que están programadas y un paso más. Y, además, esto cuesta tanto. Entonces, yo creo que ya tenemos la pata todas, porque tenemos el usuario de a pie, tenemos el ciudadano, tenemos las agrupaciones, tenemos las asociaciones, tenemos a todos los sectores implicados. Y, entonces, yo creo que es donde debemos ya. Y, sin más, pues, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Manuel. Antonio, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias, en primer lugar, a la Asociación Española de la Carretera, Elena, al Cabildo de Tenerife, que me va a permitir, antes lo ha hecho con la provincia de Málaga mi compañero Manuel, abrir también a mí una ventanita, en este caso a la Costa Blanca y a la provincia de Alicante, que, bueno, por lo que veo también tiene muchos paralelismos y similitudes con la provincia de Alicante. En mi intervención voy a seguir el siguiente esquema. Voy a hablar de, bueno, en primer lugar, con breves pinceladas, una aproximación a lo que es la Diputación de Alicante. Y hablaré también, en segundo lugar, del tema para el que me han convocado, que es el de los usuarios, la gestión de los usuarios. Aquí tenemos la provincia de Alicante. Es una provincia de 6.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente dos millones, casi dos millones de habitantes. Es la quinta provincia de España en cuanto a población y producto. Era la cuarta hasta hace poco, pero recientemente ha sido superada por Sevilla. Y aquí tienen, he querido, no he podido evitar traer una imagen del sitio donde trabajo desde hace 20 años, la Diputación de Alicante, en concreto el Palacio. Y, bueno, también nuestras oficinas de carreteras que están ubicadas en la fotografía a la derecha, en un edificio lateral al Palacio. La red de carreteras. La red de carreteras de Diputación tiene una longitud de 1.000 kilómetros y una IMD media de 2.300 vehículos al día. Creo que es casi la misma que tenía, ayer nos comentaba, en la Diputación de Barcelona. El presupuesto de la Diputación en estos momentos ha bajado mucho, son 200 millones de euros, y de ellos 13 millones aproximadamente corresponden a carreteras. La organización del departamento de carreteras. Tenemos una organización, un reparto de faenas con una base territorial, como pueden ver, la zona naranja, y a eso se superpone una organización funcional de apoyo, con varias áreas, tales como seguridad vial, coordinación de proyectos o caminos. Personal del departamento, que incluye 90 personas, entre las cuales 10 ingenieros, 8 administrativos y las brigadas, de las que luego también hablaré. Algunas imágenes de nuestras oficinas o del laboratorio. El presupuesto de Diputación, antes, bueno, perdón, del departamento de carreteras, que se ha reducido en estos últimos años aún en mayor medida que el de la Diputación. Hemos pasado de casi 30 millones de euros a 13 millones en la actualidad, incluyendo los costes de personal. ¿Y a qué dedicamos este presupuesto? Pues fundamentalmente a inversión en carreteras, pero también un tercio a conservación y un 15% en caminos. Pasaré ahora al segundo bloque, la gestión del departamento, y, en primer lugar, quiero mostrarles este esquema de la actividad de mi departamento. He remarcado en rojo algunos aspectos de los que hablaré, algunas piezas de las que hablaré, de las otras las voy a saltar. En relación a la conservación, pues quiero comentar que disponemos de dos contratos de conservación que suman cuatro millones aproximadamente de euros al año. ¿Y qué hacemos con estos contratos? Pues fundamentalmente obras de conservación, llamémosle, extraordinaria, con un presupuesto que no supera los 100.000 euros por obra. Pero también con el tiempo hemos ido incluyendo otros servicios, como los que tienen ahí, la vialidad invernal, la atención de incidencias y la coordinación informativa. Y aquí tienen la imagen de una de nuestras brigadas. ¿Y qué es lo que seguimos haciendo con nuestras brigadas? Pues hacen casi todo el mantenimiento ordinario de las carreteras. También la atención a las incidencias dentro de su horario de trabajo, que es hasta las cinco de la tarde. La vialidad invernal, la vigilancia de obras, la vigilancia de carreteras. La imagen de uno de nuestros almacenes, tenemos diez. El coste total de todo este sistema de nuestras brigadas, todo incluido el personal, los vehículos, los suministros, es del orden de tres millones anuales. Y la actividad de diputación en relación a los caminos, tenemos dos tipos de actuaciones articuladas en dos convocatorias. Una de obras, a la que dedicamos casi cuatro millones de euros al año y con obras de hasta 60.000 euros. Y una más reciente y novedosa convocatoria de conservación de caminos, que está dedicada a pequeñas reparaciones, al restablecimiento de la vialidad en caminos cortados, por incidencias normalmente meteorológicas, y al desbroce, con actuaciones de hasta 5.000 euros. Pero, bueno, paso ya al tema de los usuarios. Y he dividido los usuarios en dos grandes grupos. Los usuarios propiamente dicho, que es el que utiliza la carretera para desplazarse, y el afectado por la carretera. Aquí en los afectados estaríamos incluyendo unos usuarios especiales, que son las personas que están, digamos, afectadas o condicionadas por la existencia de la carretera. Y entre ellos, en primer lugar, los colindantes, que son aquellos que usen o no usen la carretera, pues se ven afectadas por la existencia de la misma. También tenemos aquellos que usan, necesitan la carretera, bueno, que tienen una actividad que requiere la carretera y que está condicionada por la misma. Y ahí meteríamos todo el ámbito de las autorizaciones. Y también, en tercer lugar, tendríamos aquellos usuarios para los que la carretera supone diversas afecciones al paisaje, por ejemplo, o a la calidad del entorno incluso urbano. Y que, bueno, eso he denominado como efectos externos. Vamos a pasar a los usuarios en sentido estricto de la carretera. Aquí tendríamos todos aquellos que utilizan la carretera o la infraestructura asociada a la misma para desplazarse. Y tenemos, en primer lugar, los usuarios tradicionalmente considerados como principales, los vehículos motorizados, principalmente automóviles y camiones. Y otros tipos de usuarios, los peatones, los ciclistas, los motoristas. Bajo la rúbrica otros usuarios, podríamos incluir otros usuarios quizás menos significativos en nuestra gestión, pero que también están presentes. Por ejemplo, el usuario del autobús, que requiere unas paradas cómodas y accesibles en condiciones de seguridad. Y, por último, he querido incluir bajo esta rúbrica, este apartado de nuevos usuarios, aquellos, unos usuarios que siempre han existido, pero de los que quizás no nos habíamos ocupado con carácter específico y que cada vez cobran más importancia en nuestras carreteras. Por ejemplo, los usuarios vulnerables, los usuarios vulnerables o especiales, como los ancianos, los niños, los discapacitados o las personas que van por las aceras con un cochecito de bebé. Y, a continuación, con un interrogante, como ven, para que ahí cada uno de nosotros podamos poner y proponer y seguir añadiendo diversos tipos de usuarios en función de las necesidades siempre cambiantes de nuestras carreteras. Bueno, esto me lo voy a saltar. Simplemente decir que cada tipo de usuario, a su vez, se puede subdividir en otros tipos, atendiendo sus demandas específicas, por ejemplo, los ciclistas. Y, una vez que tenemos clasificados a nuestros usuarios, podemos proceder ahora a definir sus demandas o sus necesidades. Y las podemos agrupar en una serie de ámbitos, como los que ven en la transparencia, la seguridad vial, el tiempo de viaje, la capacidad de la vía, que es quizás un elemento que en nuestras redes tenga menos importancia, la orientación, la accesibilidad o el servicio, que hace referencia a la garantía de tener las carreteras abiertas y el territorio accesible, frente a unas condiciones meteorológicas adversas, por ejemplo, o la integración ambiental o paisajística. En base a esto, me he permitido hacer un cuadrito en el que reflejar la relevancia relativa de estas necesidades en las carreteras de diputaciones, que es esquematizado como relevancia alta, baja o media. Quizás un poco aventurado. Y también podríamos poner en relación los tipos de usuarios con las necesidades en un cuadro tal como este, y así tener presentes cuáles pueden ser las necesidades más relevantes de cada usuario en nuestras carreteras de diputación. Las necesidades de los distintos usuarios tenemos que hacerlas compatibles, porque las necesidades de unos usuarios pueden ir en dirección contraria a las de otros. Y, entonces, las acciones que emprendamos tendrán que compatibilizar las distintas necesidades y priorizar aquellas que sean más relevantes, ajustándonos, por supuesto, al presupuesto disponible y a las características de nuestra red. Por último, quiero referirme a qué estamos haciendo en mi diputación en algunos ámbitos de gestión que tienen incidencia en el usuario. Y he seleccionado los siguientes. Por falta de tiempo no voy más que apenas enunciarlos. Respecto a la disciplina viaria, no incide directamente, es cierto, sobre el usuario que transita por la carretera, sino más bien sobre los colindantes o terceros, pero es una pieza fundamental para garantizar el mantenimiento de un adecuado nivel de servicio en la carretera. Nosotros, en Diputación de Alicante, hemos reformulado el tema de la disciplina viaria en estos últimos años, hemos clarificado los procedimientos, hemos establecido criterios y, sobre todo, hemos abordado por fin con decisión este tema. Y de una situación anterior, en la que apenas habían expedientes de disciplina viaria, en los dos últimos años estamos tramitando del orden de 40 expedientes al año. Y el resultado ha sido bastante alentador. En las tres cuartas partes de los expedientes, los infractores han respondido al escrito de requerimiento que les hemos enviado y han repuesto por sí mismos las cosas a su estado anterior, evitando de esa manera la apertura de un expediente sancionador. Seguridad vial. Determinadas actuaciones de seguridad vial sí que tienen un efecto más claramente perceptible por el usuario. En los últimos años también hemos introducido cambios, hemos puesto en marcha un área específica de seguridad vial dirigida por Javier Covela, un ingeniero que esta tarde les presentará una ponencia, con dos técnicos auxiliares con dedicación completa y también con el apoyo de algunas asistencias externas, con las que en este ámbito hemos emprendido los programas que pueden haber allí en la diapositiva. Hemos abordado, como ven, los dos grandes frentes de accidentes, las salidas de vial y colisiones con esos programas. Bueno, aquí unas imágenes referentes a uno de esos programas, el programa de balizamiento de curvas, en las que estamos revisando con carácter sistemático la panelización y el balizamiento de todas las curvas de nuestra red. Bueno, esto muy rápido, nuestro sistema de calidad, comentar que estamos certificados en las normas ISO 9001 desde el año 2003 y que una pieza fundamental del sistema de calidad es el seguimiento que realizamos a través de un cuadro de indicadores. Aquí pueden ver una parte del mismo, bueno, no podrán ver, no podrán apreciar nada, pero lo que he de incluir para remarcar que los indicadores abarcan todos los procesos del departamento. Y también tenemos un cuadro de indicadores específicos para los usuarios de las carreteras y los clientes de las carreteras, destinados a evaluar, no mediante encuestas, evidentemente, sino de una forma indirecta, cuál puede ser su satisfacción. Y ya por último, quiero comentar rápidamente que estamos intentando desarrollar otro tipo de actuaciones, destinadas también a satisfacer otras demandas de los usuarios. Así, por ejemplo, la corrección de impactos. En dos sectores de nuestra red hemos hecho con carácter sistemático un estudio de identificación de impactos paisajísticos y medioambientales. De cada uno se ha hecho una ficha con propuestas para su corrección o su amortiguación. O los miradores, de los que también se está hablando en este congreso. Tenemos la posibilidad de disponer de miradores en muchas carreteras nuestras. La provincia de Alicante es una provincia muy montañosa y con buenas características para ello. O también en los miradores. Antes ha hablado Ofelia de intercambiadores, utilizarlos como intercambiadores, que me parece una idea fabulosa. La posibilidad de dejar el coche en condiciones de seguridad y enlazar con un itinerario, por ejemplo, senderista. Y esta ya es la última imagen referente a zonas de parada, aprovechando tramos abandonados o en carreteras que tengan cierto interés paisajístico o turístico, con la posibilidad de disponer de ellos de información turística. Por último, y para concluir, quiero recordar que está muy bien que innovemos o mejoremos en diversos ámbitos de nuestra gestión de carreteras. Pero que todo ello debe estar presidido por un conocimiento claro de quiénes son nuestros usuarios y los beneficiarios de nuestras carreteras. Y por un conocimiento de qué servicios podemos proveer con ellas. Unos serán los de siempre, otros serán novedosos y de cuáles son las necesidades y las expectativas de sus usuarios en relación a estos servicios. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a la Asociación Española de la Carretera por montar el Biodial y permitirme, a mí en representación de la Diputación de Valladolid, pues explicar cómo gestionamos las carreteras en la Diputación. Voy a, en mi intervención, tener tres partes. Primero, una pequeña descripción de cómo es la provincia, para contrastar con todas las que se han explicado aquí. Somos lo contrario a Tenerife y lo contrario a Málaga y Alicante. Y luego, cómo está organizada la Diputación desde el Servicio Técnico de Obras, que es el encargado de las carreteras. Y luego, algunos ejemplos de cómo hemos gestionado, o cómo pretendemos gestionar nuestras vías para el usuario, hacia el usuario. Bueno, esa es la provincia de Valladolid. Es una provincia que tiene 534.000 habitantes. Tenemos 8.000, 100 kilómetros cuadrados, lo cual nos da una densidad de población de 65 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso ya da un golpe primero, ¿no? Madrid y Barcelona andan por 700 y pico y, pues, el resto andan por 300 y muchos. Es la despoblación que sufre Castilla y León. Y, vaya, ahorita no puede ser menos. La capital tiene 303.000 habitantes, la capital de la comunidad. Y, a partir de ahí, tenemos los siguientes núcleos de población más importantes. Laguna Duro con 22.600, Medina del Campo con 21.000, Medina del Ruseco con 5.000 y es una de las grandes. Peñafil con 5.500 y Tordesillas con casi 9.000. A partir de ahí, la población es… Tenemos menos de 1.000 habitantes, infinidad de pueblos, ¿vale? De los 225 municipios que tenemos con las nueve pedanías. Esta es la excelentísima deputación provincial de Valladolid. El equipo de gobierno del 2015 que salió de las elecciones. Y nosotros pertenecemos al área de asistencia y cooperación a municipios. Lo digo porque, como cada cuatro años lo cambian, ahora nos llamamos área de cooperación a municipios. Entonces, los primeros informes, todavía tienes lo anterior y te llaman de abajo. Oye, que… Bueno, si no, dejaslo siempre, es lo mismo. Este sí que es lo que se mantiene. El área de asistencia a municipios, a cooperación, pues tiene varios servicios. Asionamiento local, urbanismo, servicio técnico de obras. Que el servicio técnico de obras tiene arquitectura, el ciclo integral del agua y vías y obras que lo repartimos en dos, explotación y conservación de la red. Las carreteras. Estas son las que hay en Valladolid. Tenemos la Junta de Castilla y León con 44 kilómetros de autovía, que es la autovía a Segovia, y 1.060 kilómetros de carreteras. El Ministerio de Fomento tiene 280 kilómetros de autovía y 621 kilómetros de carretera nacional. Esto es lo que vertebra la provincia. La circulación más importante, la IMD más importante, se da en estas, principalmente en el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento tiene la A62, que tiene 45.000 vehículos de día. Y aquí están las nuestras. Las nuestras, si las veis, son carreteras principalmente para comunicar en diferentes núcleos de población. Tenemos una longitud total de 1.432 kilómetros. La sección tipo en el 90% de la red es 6,58. El aglomerado es el, con mezcla bitumino-san caliente, el 99% nuestro firme. Tenemos 22.000 señales verticales. La señal horizontal, el 90% de la red, tenemos 10 centímetros de eje y 15 de bordes. Estamos muy orgullosos de nuestro carril adicional de lentos, que lo tenemos en dos carreteras, porque la diferencia de cotas en la provincia de Valladolid es ridícula. Es una provincia absolutamente plana. Entonces, para una carretera que tenemos con tres carriles, pues lo ponemos. La IMD, es importante, es que es curioso, hablas aquí con otros compañeros de diputación y dices, pues yo tengo autovías, joder, qué bárbaro. Nosotros no, nosotros tenemos eso. La IMD de nuestra red, en el 90% de la red, es menos de 1.000. Tenemos carreteras de 25 o 30 vehículos de día. Y entre 1.000 y 2.000, el otro 10%, no tenemos 2.500, como he oído por aquí, vamos, ni de coña. La de pesado suele ser el 20%, que es la que nos basamos nosotros luego para diseñar un poquito el firme. Y el trazado en el 85% de la red es una C80 con radios mínimos de 265. Hemos hecho grandes impresiones, ahora lo veremos para llegar a ese punto. La inversión, que es lo que hay, no llegamos a más. Este es el cuadro que nos pidió la Asociación Española de la Carretera, así que sonará, es la que la tendréis por ahí. Los kilómetros diarios de la red, pues son… varían un poquito porque a veces tenemos travesías que las cedemos a los ayuntamientos, que ahora hacemos circunvalación, unas ocasiones… pero vamos, 1.462 kilómetros. La inversión más grande que tenemos nosotros es el contrato de conservación, que tenemos 3 millones de euros más o menos. Y las inversiones de conservación extraordinaria de carreteras, que son los planes, diferentes planes de seguridad vial que aplicamos a la red, pues nos proporcionan esos, en el 2014, esos maravillosos 4.100.000 que los utilizamos para mejorar la red. Esta es la inversión de carreteras, un cuadro para que veáis las puntas. Las puntas, pues coinciden en el 2011 con una carretera que íbamos a hacer muy importante y no nos dejó la Junta de Castilla y León, porque atravesábamos unos pinares y no nos dejaron cortar los pinos. Nos quedamos en carretera y la invertimos para otras cosas. Y en el 2014, pues, había elecciones, claro. Bueno, la organización territorial. ¿Dónde estamos? Nosotros tenemos la provincia repartida en cuatro zonas, en cuatro parques que han venido de toda la vida de la Diputación. Tenemos la zona norte, el parque Medina del Reino Seco, con 380 kilómetros de carreteras, zona sur Medina del Campo, con 360, zona centro el parque Valladolid, con 367 y el parque de Peña Fiel, con 355. En cada una de estas partes tenemos un vigilante, no tenemos más. Luego, lo tenemos, evidentemente, tenemos un contrato de conservación contratado, con un contrato, y es los que nos gestionan las carreteras, los que nos llevan, pero lo que es la vigilancia la llevamos con un vigilante que recorre su red. Por eso tiene esa forma un poquito rara, sobre todo la de centro, la zona de Valladolid, para repartir los kilómetros y, de esta manera, recorre en la red dos veces a la semana. Medios humanos, somos los que estamos. El servicio técnico de obras, hay un jefe de servicio, que es un ingeniero de caminos. Servicio de vías y obras, jefe de servicio, que es un ingeniero de caminos, es el mismo. Es que se oculta más. Luego tenemos la explotación de la red y la conservación de la red, con un ingeniero de caminos y un asesor técnico, y un ingeniero de caminos y un ingeniero de obras públicas. El ingeniero de caminos es el mismo, soy yo. Y el auxiliar técnico y cuatro vigilantes, uno por parque, como he dicho, y luego tenemos dos administrativos, dos auxilios de topografía y un auxiliar informático. Ese es el equipo que gestiona la red. Materiales, lo que tenemos, solo tenemos cuatro coches, que son los vehículos de los vigilantes. Los demás son aportados por la empresa de conservación integral, que, bueno, pues tenemos en la red cinco plantas de aglomerado, repartidas por toda la provincia. Bueno, mejor dicho, tenemos cuatro en la provincia y una está en toro, está al lado, da igual. Y, bueno, tenemos cinco graveras y, bueno, no me voy a entrar aquí, porque eso se ha visto dos plantas de aglomerado, estendedoras, retro, lo que se necesita. Vamos a, ahora, ya hemos visto cómo está la provincia, cómo está la diputación y ahora el usuario. Entonces, a mí, claro, cuando me mandan esto y dicen, el usuario, tienes que hacer una charla de usuario desde el punto de vista de, o sea, perdón, la carretera desde el punto de vista del usuario. Claro, claro, me quedé un poco sorprendido y digo, es que la carretera es para el usuario. Es que, díganme ustedes, es una carretera sin el usuario. Claro, luego empiezas a indagar y es que hay muchos usuarios, ¿no? Ahora lo veremos. Pero, claro, la carretera es del usuario. O sea, nosotros tenemos que pensar que todo lo que hacemos, cualquier actuación, cualquier euro, hasta el último euro que nos gastamos, es para el usuario. Entonces, a partir de ahora, os voy a contar un poquito qué es lo que hemos hecho, los diferentes planes que hemos tenido, ya no aparte de la conservación integral, pues que es la que tenemos que tener para mantener la red, planes un poquito especiales, ¿no? El usuario conduce seguro y cómodo. Bueno, pues, los usuarios de la carretera, turismos, motos, camiones, ciclistas, tractores, peatones, bueno, pero para conducir, los que conducen principalmente, necesitan una comodidad y una seguridad, son los turismos, las motos y los camiones. En función de esto, salieron varios programas de mejora de seguridad vial con eliminación de los tramos de concentración de accidentes. Fíjate, nosotros teníamos uno, además definido como tal, le quitamos. De ahora no tenemos ninguno, porque dicen, no es muy complicado tener un tramo de concentración de accidentes con una IMD, que no, que es la risa. Hemos quitado estos TCA, estos puntos, que a nosotros siempre los hemos llamado puntos negros, ahora no es políticamente correcto. Y hemos, en los últimos cinco años, gastado dos millones de euros en estos planes. Este es el acceso a Renedo, para que veáis cómo iba la carretera. La carretera que estaba por ahí, me puso, está a punto de reventar esa, y hicimos la nueva, pues para eliminar esas curvas que teníamos. Todavía nos queda una carretera con curvas de 30 metros de radio. Entonces, lo que hicimos es esa actuación, paso rápido. La carretera vieja es esa ley, que cruzaba para este lado, que no está sacada la fotografía. Y ese es el trazado nuevo, sacado desde la carretera vieja, y ese es el trazado ya definitivo. Bueno, el usuario, el ciclista, ese gran aventurero. Bueno, ya sabemos que los ciclistas se juegan la vida. Entonces, hubo un programa de mejora de seguridad vial para la construcción de carril bici. En los últimos cinco años se han gastado 500.000 euros en construir tres carriles bici. Se construyen paralelos a la calzada, lo construimos manteniendo la cuneta, como tema de separar al ciclista de la vía principal. Eso es lo que los accidentes se producen principalmente por eso. Y luego tenemos una actuación que es moderna, absolutamente moderna, y digo tanto moderna que es de hace dos meses, o dos, un mes, que es la DGT, lo ha promovido. Entonces, se ha estudiado dentro de la provincia dónde iban más ciclistas. Es un triángulo que afecta carreteras de la Diputación y una carretera de la Junta. Y entonces, se ha colocado una señalización, os la vais a ver, para que durante los fines de semana se conduzca más despacio. Ahí, Dios mío, ya veremos. Esto es un carril bici tipo nuestro. Veis la carretera, la de la derecha, y la izquierda es el carril bici. Y ahí tenemos la cuneta que los separa. Eso es lo que os decía, este triángulo. Un poco más o menos esta es la carretera nuestra. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Reductores de velocidad de los viaciclistas han puesto esa señal. La DGT, como para decirla que no, así que lo hemos tenido que autorizar. Y han puesto la ruta ciclista, 70 kilómetros por hora, los días efectivos de 9 a 2. Han dicho también, la DGT nos ha jurado y perjurado, que van a hablar con la Guardia Civil para que no se pongan muy duros. Claro, es que te van a poner multa. Esa es la noticia que se ve en el periódico. El usuario. Las motos. Si tenemos una salida de vía moto, se da contra una imposta y se mata. Ya no se ponen IP, ahora se ponen tubular, pues no se parten. No se queda fileteado el pobre motorista, queda destrozado, partido por la mitad. Entonces, se han instalado 32.000 metros de protección de viondas en los últimos años con un coste de 800.000 euros. Y ahora mismo no se instala, seguimos haciendo ensanchas y mejoras de carreteras, rectificación de curvas. Siempre que hacemos una de esas y se precisa de vionda, siempre se coloca con protección de motoristas. Siempre. El usuario. Y si sale de la carretera, ¿qué hacemos? Los turismos, coches y motos. Pues ahí se hizo, si sale un vehículo, sabéis que es uno de los accidentes más graves, va por la cuneta, se encuentra con un paso a la cuneta y no hay más que hablar. Entonces, se hizo el programa de seguridad vial para la mejora de los pasos a la cuneta. Aquí, como cuando nos contaban aquella historia de la aprehensión de riesgos laborales, si tienes un riesgo, primero quítalo. Si lo has quitado, eso te aparece el riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Se han procedido a hacer el desvío de cuneta, metiendo la cuneta para adentro. De esa manera, el vehículo que sale y va deslizándose por la cuneta y se incorpora a la vía, porque no se encuentra la imposta que está metida para adentro. Y otro sistema, el sistema Cross-Off, con un importe de 180.000 euros en los últimos años, que es de CIDAUT y, bueno, es un sistema que ha funcionado, pues, gracias a Dios, muy bien. Esto es un ejemplo de cómo teníamos por ahí la cuneta, ahí teníamos el paso a la cuneta y cómo se ha desviado. Bueno, entonces ya el conductor ya no se encuentra esa imposta. Si se sale por la cuneta y va por la cuneta deslizándose, esa imposta ya no se la encuentra ahí, que se la toma. Está fuera, con lo cual se incorpora a la vía. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo hemos desviado esa imposta para que en caso de salida de la vía no se encuentre el tema. Pero, claro, hay ocasiones en las que el desvío de cuneta no se puede hacer o es muy caro. Y, entonces, se ha puesto este sistema. Este sistema es de CIDAUT, se han hecho multitud de ensayos y, bueno, pues, el vehículo sale de la vía, no se encuentra con la imposta, se encuentra con esas vigas y hacen que esas vigas le vuelvan a la carretera. Destroza el coche, pero no se mata. Aquí tenemos un ejemplo claro donde podríamos haber desviado la cuneta, pero decidimos ponerlo de esta manera. Y aquí es un ejemplo clarísimo donde la cuneta no se puede desviar. No puedes meter la cuneta dentro de la vivienda. Entonces, tienes que continuar la alineación de la cuneta. Esta la imposta, el tipo se sale y se nos ha matado. Pues, vamos a ver si poniendo eso lo evitamos. El otro usuario, el peatón. El peatón, lo de a quién se le ocurre cruzar la carretera, pues, cruzan. Entonces, cuando muchos ayuntamientos, muchos alcaldes nos llamaban quejándose de que los vehículos pasaban muy deprisa, pues, se hizo un plan de reductores de velocidad en Travesías. Y entonces, en uno de los pueblos en los que estuve, estaba el alcalde y el teniente alcalde, el aguacil. Y entonces, estaba la iglesia y el bar. Y era como una especie de placita, ¿no? Y ahí había un estrechamiento. Y entonces, el alcalde decía, claro, el paso sobre el bar lo tenemos que poner aquí. Y yo, por supuesto. Y es que dice el aguacil, si ya les digo a la gente que pasen… Venga, lo que hago. Que pasen por allí. Ah, es que no se ha cargado aquí solo. Ahí se ve, vale. Que pasen por allí. Pero, ¿a quién se le ocurre pasar por aquí, no? Que les digo que pasen por allí y no hay manera. Se me hizo mucha gracia. Al final, lo que tuvimos que hacer, pues, es… Hemos hecho un presupuesto total del 2008 al 2014 de un millón 100.000 euros. El proyecto de la obra lo ha llevado el Servicio Técnico de Obras. Y aquí tenemos un paso sobre elevado. Aquí salió una ley del ministerio, que os la sabréis todos, la resolución de pasos elevados. Y este es un ejemplo bastante claro, lo quiero poner, porque tenemos los dos casos. Tenemos el paso sobre elevado y aquí se ve el lomo de asno. Con su señalización. Este es el lomo de asno. El usuario, ¿a dónde va? Hay que dar información. Lo que decíais antes, la gente de turismo que se dedica a esto, ¿no? Entonces, el Patronato de Turismo de la Diputación hizo el plan de señalización turística de la provincia. Se encargó un plan muy ambicioso en el que se iba a señalizar todos los puntos importantes de la provincia. Nosotros tenemos muchísimos castillos, muchos, muy bonitos. Entonces, había que enunciar todas las iglesias, todos los castillos, cómo se hacían los puntos de interés. Fue un trabajo peleagudo que lo hizo gente especializada, nosotros no. Y a nosotros, al Servicio Técnico de Obras, sí que nos encargaron de hacer el proyecto para colocar esas señales. Estas señales se colocaron, se hizo el proyecto y tuvimos que cambiarlo en el último momento, antes de poner la información pública, porque justo en ese momento se publicó la normativa de señalización turística de la Junta de Castilla y León. Y entonces, bueno, pues ahí os pongo un… Aquí veis la Castilla, esta es la Castilla profunda. Aquí no veis barrancos, aquí no veis el Teide, aquí no veis, esto es muy llano. Bueno, esto es así, pongo esto porque hay aquí unos árboles que es fantástico. Ahí veis, pues diferentes, esta es la señalización que se puso por toda la provincia, señalizando, pues, las diferentes zonas del vino y, bueno, también Valladolid, pues es tierra de campos y tierra del mejor vino del mundo. Sí, para mí. Bueno, y por último, ya cortando, voy rápido, el usuario, la red y la red de redes. La Diputación de Valladolid ha hecho un esfuerzo importante para tener un objetivo que es el objetivo de transparencia. Creo que se la nombró el año pasado la administración más transparente de España. Entonces, uno de esos objetivos de transparencia es el acercamiento al ciudadano de todo lo que la Diputación ofrece. Y una de las cosas que ofrece, joder, pues las carreteras. Entonces, había que poner al ciudadano la información pertinente de las carreteras, como lo hicimos a través de la página web. Y ahora os enseño, pues, una serie de pantallazos. Esa es la diputación. Os recomiendo que os metáis en la página web de la Diputación. Esa es la diputación, un pantallazo, ese es nuestro presidente. Y entonces, a través del ciudadano o a través de los ayuntamientos, te metes en las carreteras. Una vez que entras en las carreteras, pues tienes todas las actuaciones que tienes, cada una de las pestañas en las que aparece, pues, todo lo que te ofrece la Diputación en cuestión de carreteras. Tanto si alguien quiere pedir un acceso, que si quiere hacer una obra en torno a la carretera, viene aquí explicado lo que tiene que hacer, con los ficheros de descarga, eso para solicitarlo lo pueden hacer vía telemática. El catálogo oficial de las carreteras, que está aprobada por la Junta de Castilla y León en el año 2010. Conservación y mantenimiento, donde están actuando en… Se entiende que se intenta, que en tiempo real, no es tan tiempo real, pero, bueno, se intenta que los contratos y el estado de la red diaria. Esto sí que es tiempo real. Los cortes de las carreteras en estos momentos, bueno, en el momento en el que hice yo esto, estas tres carreteras estaban cortadas y entonces tú entras en una carretera y te aparece el plano por donde tienes que desviarte. Los planes provinciales de las diferentes carreteras y demás. Plan de refuerzo de firmes, donde te dicen las carreteras en las que se van a actuar. Por lo tanto, ya el ciudadano sabe que van a actuar esa carretera. Y en cuanto a la vialidad invernal, pues, qué carreteras están mejor, qué carreteras están peor. Nosotros tenemos vialidad invernal de noviembre a marzo, pero tenemos muy poquita problema. Tenemos más que problema con nieve, tenemos problema con hielo. Entonces, sí que ponemos los puntos feos donde hay sombríos y las heladas pueden producirnos problemas. Y este le he querido dejarlo aquí por el visor de la cartografía, que si sé de lo que ahí vas a contar tú, no lo pongo. Bueno, nosotros estamos haciéndole, tú ya le tienes hecho. Es un visor que tenemos, estamos grabando todas las carreteras, el ciudadano va a poder entrar en la carretera que quiera y visualizar esa grabación, que es un vídeo en el que puedes ir más deprisa, más despacio, ves todas las señales y, bueno, pues nos servirá a la gente para ver por dónde va y a nosotros, sobre todo, cuando quieres ver cosas que te interesen, puntos estratégicos de la carretera. Y nada, pues muchas gracias y estoy a su disposición. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguna pregunta? A estas horas hay hambre. Yo sí que, si no se lanza nadie del público, yo sí quería lanzar una pregunta de un tema que venimos tratando desde la asociación hace muchos años y es que todos los que estamos aquí reconocemos la importancia de la carretera, pero creemos que, de alguna manera, el usuario final no es tan consciente de esa importancia. O sea, ha llegado un momento en el que el hecho de que existan las carreteras nos parece tan normal como que del grifo de casa salga agua o que le demos al interruptor y funcione la luz. Entonces, ¿cómo creéis vosotros que estáis pegados al usuario porque estáis en la red en la que quizá esa importancia en la red de carreteras es más importante, o sea, se hace más patente para el usuario final que los que a lo mejor están gestionando grandes autopistas? ¿Qué podríamos hacer para trasladar esa importancia que hace algunos años era muy patente, que el usuario necesitaba las carreteras, el que no tenía una carretera en su pueblo, pues era imposible que saliera hasta buscarse trabajo fuera de su pueblo? Pero ahora mismo, ¿cómo ponemos en valor la carretera y le recordamos al usuario lo importante que es y que no es algo que esté ahí por el simple hecho de que tiene que estar, sino que necesitamos reivindicar su importancia, invertir recursos e involucrarles en la reivindicación de la importancia de la carretera? Pues yo creo que va de la mano del mismo problema que adolecen las diputaciones. Hay que ponerlas en valor. Debe de conocerse lo que hacen las diputaciones en sus carreteras y esas carreteras, hacerlas valer como que son de la diputación, con todos los riesgos que tienen. Nosotros los carteles que habrás visto por ahí son unos carteles enormes y esos te pueden dar una bofetada, claro, porque ya no están escondidos. Ya cuando entras en la diputación, en el PK0 hay un cartel enorme que dice Diputación Provincial de Málaga. Entonces, eso tiene un riesgo y es que efectivamente te acosen, pero también te sirve de estímulo y sobre todo para decir ah, existen las diputaciones y mantienen esa carretera. Ah, pues ya sé yo quién es la diputación. Es que hay muchas personas, muchos usuarios que conocen la diputación o podrían conocer la diputación por la carretera. Por lo mejor otra cosa no les afecta, pero esa carretera sí. Entonces, yo creo que falta una labor de divulgación muy importante por parte de las diputaciones para hacer valer sus carreteras locales. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Manuel. Tenemos que poner en valor nuestras carreteras, vender nuestras carreteras en el mejor sentido de la palabra, simplemente transmitir lo que estamos haciendo y al mismo tiempo también, y lo hemos comentado, ser imaginativos e intentar coayudar a nuevas posibilidades y a nuevos servicios que pueden prestar en el mundo de hoy y con las demandas cambiantes de la sociedad nuestras carreteras, y en este congreso se está hablando mucho de ellos. Y quizás nuestras redes provinciales, nuestras redes locales, mejor que otras, servicios de tipo turístico, medioambiental, senderístico, poner en valor el patrimonio de un territorio, todo eso a través de nuestras redes podemos ayudar, no tirar nosotros únicamente del carro, sino ayudar con otras instituciones que utilicen nuestras carreteras para proveer todos estos servicios. Sí, sí, un poco más puedo hablar. Perfecto, pues me queda alguna pregunta, pero no quiero que me tiren tomates. Pero está por ahí Vicente, que quiere hacer una pregunta. Adelante. Es una pregunta, es una respuesta a tu pregunta. Sí. Yo creo que las diputaciones, la única forma de poner en valor lo que hacemos es implicar a los usuarios, desde el principio, desde el proyecto, desde la planificación. Yo, por desgracia, pero también por suerte, en esta nueva legislatura, que ya sabéis que cada cuatro años normalmente nos cambia en el responsable político, tengo una persona que le gusta muchísimo explicar las cosas en directo. Hacemos una o dos salidas semanales a explicar proyectos nuevos, planificaciones a diferentes puntos de la provincia. El esfuerzo es brutal, porque cada vez hay que preparar un PowerPoint, cada vez hay que preparar un discurso, cada vez hay que preparar una presentación. Son a las siete o a las ocho de la noche y vuelves a casa a las diez o a las once. Pero, por primera vez, notamos que la gente, ahora vamos a hacer una variante en un pueblecito, la gente del pueblo aplaudiendo. Por primera vez nos dicen, oye, aquí tener en cuenta en directo, aquí tener en cuenta que hay un pequeño camino, que va a una pequeña fuente, mirar cuando hagáis este terraplén, que no lo tapéis. Esto es lo que creo que tenemos que hacer. La única forma es dedicación y compartir con los usuarios los proyectos desde el principio, pero ya desde la planificación. No esperemos a acabar la obra y en el día de la inauguración, que a veces nos pasa, salgan cuatro vecinos y nos digan, pero esto está mal, esto no es lo que queríamos, esto no es lo que habíamos hablado, esto no es lo que nos explicaron. Tenemos que ir al principio de todo a explicarles qué vamos a hacer, qué pretendemos hacer y que ellos nos digan qué pretenden que nosotros hagamos y a partir de ahí cerrar un proyecto. Yo creo que es el futuro de las diputaciones, implicar a los usuarios, pero desde el principio. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, creo que tenemos que abrir fórmulas imaginativas de acercamiento al usuario. Bueno, experiencias como, por ejemplo, el apadrinamiento de las carreteras. Ese ejemplo que yo decía de Alcaucín, claro, la idea es que esos vecinos que tienen su carretera la sientan como suya y que sean parte de la carretera y entonces hacer planes con ellos. Y ellos de pronto nos dicen, es que a nosotros nos gustaría que limpiar las márgenes porque tenemos el plan de empleo, pues favorecerlo, no cortarlo. Es decir, hacerle sentir que es su carretera. Esta es tu carretera, si es más tuya que mía. Si yo no voy a pasar por esa carretera, paso yo por razones de trabajo. Tú pasas todos los días. Entonces, en el momento que el usuario la hace suya, entonces empezaremos ahí ya bien.